Como sabéis, este tipo de acto va a empezar a ser habitual en el museo. Es el segundo que llevamos a cabo después de la pandemia, pero también entrando en la nueva programación o nuevas líneas del museo que están desde nuestro modo de ver las cosas. Y que si algo desde luego nos interesa, es aquello, ni más ni menos, que le interesa a la ciudadanía. Como servicio a la sociedad, aquellos temas que se han de poner encima de la mesa son los que tenemos encima de la mesa cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Por ello, el museo nos gusta pensarlo como un lugar de encuentro, como un lugar de debate, a partir de distintos dispositivos. A veces son distintos a los de la academia, a veces no, pero sobre todo un lugar de encuentro en el que quedamos, en el que se encuentran los cuerpos, las voces, las ideas, para poder proyectar juntos un futuro distinto y, si cabe, mejor. Las jornadas de hoy, como sabéis, llevan por título «Acciones desde el margen, feminismo y desobediencia civil». Ya cada uno de los términos da mucho de sí, por ello hemos intentado rodearnos de los mejores. Tenemos tres propuestas. La primera, con Joaquín Valdivieso, gracias por acompañarnos, que aquí ha titulado «La idea de la desobediencia civil cuando resistirse a la ley es de justicia». Dejaremos que él lo desarrolle. Valdivieso, como sabéis algunos de vosotros, es profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares, dentro del área de filosofía moral y trabajo social. Su perfil, de algún modo, gira alrededor de la filosofía moral y política contemporánea, específicamente en las teorías críticas de la sociedad, la ética y la política del medioambiente. Ha colaborado en muchísimos proyectos de investigación, tantos otros en cuanto a publicaciones, tanto en libros como de autoría individual. Actualmente forma parte del grupo de investigación en filosofía práctica, anteriormente se llamaba Política, Trabajo y Sostenibilidad, y ha sido investigador invitado, entre otras, en la New School for Social Research de la New School University de Nueva York, y desde donde, de algún modo, también ha proyectado algunos de los trabajos que más caracterizan su pensamiento y sus líneas de investigación. En segundo lugar, a las seis, tendremos a Marichelle Esquirol con una conferencia titulada Marta Rosler y las políticas feministas, cómo sobrevivir al relativismo. Marichelle Esquirol es investigadora y analista cultural. Desde 2015, es doctora con una tesis doctoral titulada Feminidad, neoliberalismo y cultura popular, la despolitización del feminismo. Es profesora colaboradora en Sociología de la Comunicación en la UOC y miembro del Grupo de Investigación de Presentación, Ideología y Recepción en la Cultura Audiovisual. Ha coordinado distintos proyectos, siempre en relación con el ámbito de las mujeres, entre los que destaca Voces para las Mujeres, para el Consejo Insular, y tiene diversos estudios publicados, no solo también en torno a Marta Rosler, como sabéis un poco el motivo de la jornada de hoy, sino a muchas otras temáticas derivadas de estas disyuntivas que hoy en día caracterizan esta pluralidad que rodea al término de los feminismos. Y, en tercer lugar y último, tendremos, como sabéis, la conversación entre Jesús Carrillo, que también tenemos ya entre nosotros, y Marta Rosler, que también nos acompañará a través de las redes en streaming. Marta, como sabéis, esta jornada tendría que haber tenido lugar el 3 de abril, a raíz de la pandemia, la crisis sanitaria que aún estamos viviendo, pues no pudo venir, ni ha podido venir ahora, y, de algún modo, decidimos seguir adelante, porque no solo el tema nos parecía pertinente, sino que, a raíz de algunas de las piezas que tenemos en exposición en el museo, se empezaron a generar algunos debates. Con lo cual, qué mejor que crear un espacio en el que todos puedan tener un voz y cuerpo, es decir, tener un lugar, que no sean cuestiones deslocalizadas, sino localizadas, cuando, de algún modo, es pertinente abrir espacios para el pensamiento. Paso a presentar a Jesús Carrillo, para quien no lo conozcáis, que imagino que seréis pocos, pero es doctor en Historia por la Universidad de Cambridge y con un máster en Estudios Históricos por el Instituto Barbrook de la Universidad de Londres. Ha sido investigador invitado a Huntington Library de Los Ángeles, en la Universidad de Brown de Rota Island y ha sido miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Desde el 97 es profesor titular en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Autónoma de Madrid y, de 2008 a 2014, dirigió el Departamento de Programas Culturales del Museo Reina Sofía en Madrid. Un largo etcétera en publicaciones, participaciones en congresos, seminarios y demás, así como en proyectos de investigación, no solo desde el ámbito museístico, también desde el ámbito académico. Y por introducir a Marta Rosler, como sabéis, es artista, teórica, profesora. De hecho, ella se sirve de una gran variedad de lenguajes, no solo artísticos, como el vídeo, la fotografía, el documental, etcétera. También crea como unos espacios híbridos entre el pensamiento, la docencia, el activismo, desde los que intenta incidir en la sociedad. De hecho, ella misma ha repetido en varias ocasiones que su labor en la vida es hacer preguntas, a partir de distintos dispositivos. Podría ser a través de una charla, a partir de un vídeo, de una fotografía, o sencillamente mirando la realidad, que de algún modo es así como el modo de activar el espíritu crítico, que es lo que estamos intentando aquí. Rosler interroga, como os comentaba, al mundo en el que vivimos, de diferentes modos. Y vuelvo a ello. Si somos capaces de adentrar en el trabajo de Rosler, que de algún modo es una puerta a la realidad, a través de proyectos que han tenido lugar, se han desarrollado en otras latitudes y en otros tiempos, pues desde La Habana, de los 80, a México, etcétera, ¿por qué no hablar de unos que, tanto espacial como temporalmente, nos quedan más cercanos, como Barcelona, apenas hace dos años? Yo creo que lo dejo aquí. Abro el debate y paso la palabra a Chesval de Vieso. De nuevo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos. Buen día, buena tarde, buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer a Inma y en su nombre a todo el equipo y a lo que representa una institución como esta, como el Museo Vesvaluar, el proyecto que acaba de presentar, con unas aspiraciones, digamos, interdisciplinarias, fronterizas y que pretenden sacar el arte a la calle y vincularlo con los problemas que, de alguna manera, todos experimentamos. Por mi experiencia en la academia no es fácil hacer estas cosas. A veces hay resistencias y tocar temas delicados suele tener costes, así que os felicito sinceramente. Igualmente que os felicito y os agradezco la organización de esta jornada y que me hayáis invitado. Voy a intentar acercarme a este tema, al de la desobediencia civil, desde mi formación, desde el campo de la filosofía y, en particular, desde la filosofía política, intentando dar algunas claves para pensar el concepto. Aunque pondré algunos ejemplos prácticos, mi intención no es tanto entrar en la fenomenología, la tipología de las acciones que llamamos desobediencia civil, sino más bien pensar qué criterios utilizamos para decir este fenómeno es desobediencia civil y este otro no. Y voy a intentar, a partir de una serie de autores que han pensado el tema, los más relevantes, considero, y partir de sus ideas para intentar plantear esta cuestión. Mi idea, básicamente, es intentar invitaros a una reflexión sobre si trabajamos con un concepto de desobediencia civil más o menos restringido o uno más o menos amplio y los riesgos que implica cada una de las concepciones. Intentaré explicarlo ahora en la presentación, pero si hubiese alguna cosa que no se entendiera, espero que tengamos tiempo después de discutirlo. Cuando pensamos en desobediencia civil, nos vienen a la mente imágenes, sobre todo. Trabajamos con un imaginario, en primer lugar. Y estas imágenes suelen tener dos componentes básicos. Uno es este, un grupo de personas protestando de manera cívica, de manera educada, respetuosa con las leyes, en el espacio público. Esta foto es de hace apenas unos días. Es una de las imágenes que se han capturado como parte de las protestas que se han levantado en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd por parte de un policía del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Y esta sería, podría ser un ejemplo de este primer componente de la desobediencia civil. El segundo componente podía ser este, el enfrentamiento con la ley, con el Estado, con el derecho, con las fuerzas policiales, puesto que la desobediencia civil implica desobedecer la ley. Ese es su rasgo definitorio frente a otro tipo de acciones, que después veremos cómo se podrían etiquetar. Esto implica la ruptura, la violación de algún tipo de norma, de ley o de orden jurídico. Seguro que os están viniendo a la cabeza, a la mente ahora, distintas imágenes de distintas formas de desobediencia civil. Aquí tenemos otra de hace apenas tres días, de una joven feminista francesa, perdón, del movimiento FEMEN, protestando por el nombramiento de dos nuevos ministros, el de Justicia y el de Interior, uno de los cuales está siendo investigado por presunta violación, y otro es un famoso tertuliano en los medios franceses, que se suele distinguir por criticar al movimiento Me Too. Estas son fotos muy actuales. Esta otra también es muy reciente, es de una joven Lakota, en Estados Unidos, y además la foto es impresionante, es fantástica, como parte de las protestas que se están llevando a cabo por comunidades indígenas de los pueblos originarios de Estados Unidos, como dicen ellos, las primeras naciones, por la construcción de un oleoducto, es una de las grandes políticas que distingue la administración Trump, la expansión de la industria vinculada a los combustibles fósiles, y aquí se ve perfectamente esta tensión entre una acción y el Estado, una protesta determinada, parecernos legítima, defender el medio ambiente, en este caso defienden sobre todo el agua, y la calidad de las aguas en su territorio, frente al poder del Estado y de la ley. Esta también es muy reciente, desde hace también una semana aproximadamente, de una joven ecologista en Tenerife, en La Tejita, que se ha subido a una grúa para protestar contra la construcción de un hotel ilegal. Esta foto forma parte de la misma acción, también es una foto que ilustra muy bien esta tensión entre el Estado, la ley, y una protesta con un carácter simbólico muy fuerte. La desobediencia civil es un fenómeno que también se da aquí, se da en las Baleares. Aquí hay una pequeña selección de fotos de algunos casos que os sonarán. Comenzando por la parte superior a la izquierda, tenemos una foto de la ocupación por parte de un grupo de feministas de la Iglesia de San Miquel, en Palma, protestando por las políticas o por las posiciones pro-vida, anti-admortistas de la Iglesia. A la derecha tenemos la ocupación de la Consejería de Educación por un grupo de estudiantes. Estoy pensando que quizás algunos de los protagonistas de estas acciones estéis aquí, puede ser. Abajo a la izquierda tenemos una foto de unos jóvenes, de un grupo independentista, protestando contra la masificación turística, en una zona turística, en el puerto de Palma. Y abajo a la derecha tenemos una foto frente a los juzgados de algunas de las participantes en la primera acción, la de la Iglesia de San Miquel. Esta última ilustra los costes que implican enfrentarse a la ley. Desobedecer la ley no sale gratis. En todos estos casos ha habido imputaciones, condenas, y en particular en el caso de los jóvenes de Arran, contra la masificación turística, hay imputaciones y están pendientes de juicio. No son fenómenos que se den de la misma forma en todo el mundo, pero son fenómenos globales en muchos sentidos, que de alguna manera nos afectan estemos donde estemos. El concepto de desobediencia civil, a pesar de todo, a pesar de esta tensión tan fuerte que implica con la ley, tiene una carga semántica positiva, tiene prestigio. Es un término que, como otros términos del mismo campo, más o menos como virtud cívica, como espacio público, ya no digamos como democracia, como justicia, continúa teniendo un cierto prestigio mayoritario en nuestras sociedades. Es un término que cuesta criticar. La carga de la prueba recae sobre quien niega, sobre quien pretende impugnar este término. De hecho, todos los grandes teóricos de la política contemporánea, los grandes filósofos políticos, teóricos políticos, todos consideran que es lícita, que es legítima la desobediencia civil, aunque puedan diferir en el concepto con el que trabajan. Sin embargo, es un término que implica una ilegalidad, una violación de la ley. Y la reacción más frecuente por parte de los estados, de las administraciones públicas, es evitar el término, justamente por esta carga positiva que tiene, y etiquetar acciones como las que he presentado antes en las diapositivas, como vandalismo, gamberrismo, terrorismo, que es un término que se utiliza frecuentemente. Entonces, hay una lucha, una lucha discursiva, por aplicar esta etiqueta en unos casos o no, por las connotaciones positivas que tiene el término, en el sentido de que nos predispone a darle cierta legitimidad. Es un concepto fronterizo. De hecho, en muchos casos, y al final de la presentación pondré algunos ejemplos, en muchos casos no sabemos a ciencia cierta si aplicar el término de desobediencia civil u otros como resistencia o confrontación a acciones muy parecidas. De hecho, con el concepto de resistencia es donde suele haber más problemas conceptuales. Yo, como intentaré defender después, defiendo un concepto amplio, extendido, de desobediencia civil, creo que se puede utilizar aprovechando la carga positiva que tiene para muchas acciones que a menudo se califican como resistencia, pero esto implica algunas dificultades, como intentar explicar. La forma de definirlo tiene efectos prácticos, justamente por esta carga positiva que tiene. De entrada, porque las acciones de desobediencia civil suelen tener consecuencias políticas, sociales y legales. En muchos sistemas democráticos, el poder judicial suele tener una predisposición favorable frente a aquellas acciones que son etiquetadas, como desobediencia civil. Los jueces suelen ser más benévolos cuando consideran que una acción determinada es desobediencia civil. Es decir, los efectos no solamente son políticos, discursivos, sino que también son efectos legales que son muy importantes cuando a uno le están acusando de delitos gravísimos que implican penas muy distintas si son considerados terrorismo o si son considerados de evidencia civil. Y es un término que tiene su propia historia. Como tal, parece que empieza a usarse a mediados del siglo XIX, aunque evidentemente podemos imaginarnos que siempre ha habido acciones de oposición a la ley que podíamos considerar más o menos legítimas. Sin embargo, el término vive como una especie de efervescencia en dos momentos muy particulares que ahora intentaré explicar. Este es más o menos el guión de la presentación que voy a hacer. Intentaré estar media horita más o menos. En primer lugar, explicaré muy brevemente estos dos momentos de efervescencia del concepto. Yo, después, me extenderé un poco más en explicar las principales tradiciones que hay, distintas etiquetas que le podemos poner al término, el enfoque liberal, el enfoque anarquista, el enfoque democrático. Y después, intentaré explicar los principales argumentos que se han dado para circunscribir el término de desobediencia civil, a qué fenómenos podemos aplicarlo o no. Como he dicho antes, la gran mayoría de grandes filósofos, los filósofos teóricos de la política tienen todavía una disposición muy favorable al término. Sin embargo, los argumentos que utilizan son muy distintos. Yo he hecho una selección de algunos nombres, de algunas figuras, y he intentado imaginar una especie de diálogo entre ellos para poner sus principales argumentos encima de la mesa. Y eso es lo que haré en la parte más extensa de la charla. Y después, intentaré llegar a alguna conclusión. Entonces, muy brevemente, paso al primer punto. ¿Cuáles son estos dos momentos de efervescencia del término? El primero tiene lugar en los años 60 y 70 en el marco de lo que se llama la ola de los nuevos movimientos sociales. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento ecologista, la segunda ola feminista, el movimiento pacifista, que fue fortísimo en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios. Esos movimientos expresaban, de alguna manera, una gran desafección, una desafección sistémica de masas, sobre todo por parte de la juventud, respecto de las formas de vida, los valores, las instituciones que habían resultado de lo que se llama el pacto de la posguerra, la configuración de las sociedades más o menos avanzadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y es en ese contexto en el que el concepto revive y emerge de nuevo con muchísima fuerza. En un contexto de crisis política, de desafección respecto del orden político. El segundo momento de efervescencia del término tiene lugar en los últimos años, en particular en los últimos diez años. Y coincide con la famosa crisis financiera del año 2008-2009, lo que se llama la gran recesión, y una restricción de las libertades, sobre todo de las libertades civiles, que se extiende como la pólvora en la mayoría de países, particularmente países como el nuestro, como respuesta de los poderes públicos a un ciclo inesperado de movilizaciones que de alguna manera se desencadenó con fenómenos como el del 15M, que conocemos también aquí, el de los indignados, o el Occupy Wall Street en Estados Unidos, o la revolución de las cacerolas en Islandia. Todos estos fenómenos generaron en la mayoría de países una reacción punitiva. En algunos casos, esta reacción acentuó medidas anteriores. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estas medidas, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, medidas de lo que se llama securitización, se aplicaron de una forma muy dura después de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, como parte de este movimiento, de esta inercia, se dio una vuelta de tuerca a estas medidas de restricción de las libertades, lo que llaman una vuelta de tuerca del securitismo. No es casual que el concepto de suerencia civil se haya puesto de moda en estos dos momentos precisamente, puesto que son momentos de crisis de legitimidad política. Entonces, es un término que tiene una historia que hay que entender en su contexto. Eso es importante porque yo me voy a mover ahora en un ámbito muy abstracto, de ideas, de argumentos, fuera del contexto, pero hay que tener en cuenta este contexto porque si no, no se entendería el término. ¿Por qué hablamos ahora de desobediencia civil en este momento? Un ejemplo de esta vuelta de tuerca del derecho punitivo y de la securitización lo tenemos en la limorgaza en España. Aquí tenemos imágenes de casos muy conocidos, el de la tuitera Casandra, el de César Strawberry, el de los famosos titiriteros, uno de los casos más surrealistas probablemente de la historia del derecho en España, y el de Baltoni, que de alguna manera son fenómenos que se mueven en esa frontera entre la desobediencia civil, la resistencia, el delito, y que probablemente no hubiesen sufrido y no estarían sufriendo las consecuencias penales que están experimentando de no haberse aprobado esta limorgaza y de no formar parte de esta ola securitiva y punitiva. Bueno, paso al segundo punto, donde voy a intentar explicar las principales tradiciones. Ahora voy a ser un poco más abstracto, aunque voy a hablar de algún caso concreto de aspectos contextuales, y voy a seguir sobre todo este libro de Bill Scheuermann, profesor norteamericano, que está traducido al castellano, y fijaos en la portada de la traducción castellana, que os recomiendo, si tenéis interés en estos temas de desobediencia civil, es un libro que se acaba de publicar hace unos meses en castellano, y que, aunque no siempre estoy de acuerdo con él, es una muy buena introducción al tema. Él habla de cuatro principales tradiciones a la hora de entender la desobediencia civil. La primera es esta que él llama religioso espiritual y que nos remite a las figuras de Gandhi, Martin Luther King, supongo que ya os venían a la mente, en la que la desobediencia civil, en el fondo, tiene una inspiración de tipo religioso. Está inspirada en una moral que, en último término, tiene su trasfondo en creencias de tipo religioso, de forma que la acción de los desobedientes civiles aspira a dejar una especie de testimonio de la divinidad y de los valores que éstas representan. Esto se traduce también en un tipo de acción muy particular, un tipo de virtudes muy particular por parte de los desobedientes civiles que intentan imitar los modelos de una vida de santidad, de verdad, de rectitud, de entereza, que en el fondo aspira a una especie de purificación mundana con efectos, presuntamente con efectos ultramundanos, orientada a alguna manera a la salvación. Si uno lee los textos, por ejemplo, de Martin Luther King Jr., es sorprendente para nosotros la cantidad de elementos religiosos, sobre todo del Antiguo Testamento, que hay incorporados. De hecho, él definía lo que estaban haciendo como una especie de cristianismo profético y el caso de Gandhi, pues más de lo mismo. No obstante, dentro de esa tradición los elementos religiosos entran en simbiosis y se mezclan con elementos de tipo secular, con ideas liberales, democráticas, republicanas, incluso socialistas en algún caso. Y hay una aspiración a cambiar el sistema. Hay una aspiración política explícita que aspira a cambios estructurales del sistema social y de su orden jurídico y político. Esta tradición ha sido acusada de muchas cosas, después poné algún ejemplo más, pero sobre todo de estar basada en un cierto elitismo moral de la comunidad de fe. Ellos que participan como desobedientes civiles poseen virtudes que no son accesibles a quienes no son creyentes y les ponen una cierta superioridad frente a los demás. Por cierto, por el tema de estas jornadas, en el caso de Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles se ha acusado de que incluso había un componente patriarcal muy fuerte donde se buscaba un perfil de desobediencia marcadamente varonil, viril. En parte como respuesta a esta tradición se puede definir esta otra que Schoermann califica de liberal y que tiene sus referentes en filósofos, en teóricos como John Rawls o Hugo Bedó más que en activistas y que intenta dar como alternativa una perspectiva secular a lo que sería la fundamentación de la desobediencia civil. En base a qué valores, en base a qué principios podemos decir que es legítima la acción de un desobediente civil. Para estos autores estos principios no pueden ser de tipo religioso, tienen que ser de tipo secular. Ellos los encuentran en los principios fundamentales que estarían en la base de los órdenes constitucionales contemporáneos como el nuestro y que por tanto son compartidas por la mayoría de los ciudadanos. En el fondo lo que haría un desobediente civil es apelar a los valores que ya tenéis y recordaos que hay una ley que no los cumple, que no los encarna. Ese sería de alguna manera el objetivo, el propósito del desobediente civil de acuerdo con esta perspectiva. De acuerdo con esta perspectiva la desobediencia civil es un último recurso. Es una acción de último recurso cuando los canales ordinarios de cambio institucional han fracasado. No es una cosa que sea ilícito ni previsible hacer a diario y además tiene como objeto injusticias precisas sobre todo violaciones de libertades civiles, políticas y derechos de minorías. La desobediencia civil es un fenómeno puntual pudiéramos decir desde esta perspectiva y que va orientada a reformas puntuales de sociedades que son consideradas justas o casi justas como dice Rawls. Frente a esta tradición Schoermann identifica esta otra democrática yo después en la tercera parte me voy a centrar sobre todo en los argumentos que se utilizan en esta tradición que tiene también como proponentes principales filósofos y filósofas como Hannah Arendt o Carol Paitman y después me referiré a ellas que parte de una premisa distinta el statu quo no es justo o casi justo de hecho tiene fallas estructurales y las democracias no son diseños perfectos son proyectos inacabados como dice Habermas o Howard de hecho la desobediencia civil lo que hace es ayudar a ir acabando y perfeccionando esos sistemas es decir la desobediencia civil serían fenómenos de democratización de la democracia esta sería un poco la perspectiva aquí dos conceptos claves en este enfoque son el de legalidad y legitimidad el desobediente civil viola una ley pero respeta el principio de legalidad el estado de derecho un desobediente civil parte de la premisa de que tiene que haber leyes y que las que hay son básicamente correctas pero que deben ser corregidas modificadas de acuerdo con los valores con los principios fundamentales que les dan legitimidad esta tensión entre legalidad y legitimidad es clave para entender este fenómeno de manera que el desobediente civil en el fondo lo que hace es potenciar la democracia y una ciudadanía activa que en último término es su sujeto en esta tradición se pone el énfasis en gran medida en los efectos prácticos políticos pero también legales que tiene un concepto democrático de desobediencia civil se de alguna manera se invita a que haya autocontención autolimitación frenos por parte de los sistemas políticos y particularmente del sistema penal frente a los desobedientes civiles es una señal un termómetro de la calidad democrática el hecho de que el sistema penal sea desflexible respecto de las acciones que aunque sean ilegales se puedan etiquetar como desobediencia civil bueno y la última de las corrientes que es la anarquista que tiene inspiración en el primer gran teórico del concepto de desobediencia civil que es Henry Toro en el siglo XIX y que tiene encarnaciones muy próximas a nosotros Anonymous por ejemplo el movimiento Anonymous de desobediencia digital sería un ejemplo o siempre en todos los fenómenos de movilizaciones de masa en los últimos años siempre hemos hablado de la corriente o del bloque anarquista considera que el estatus quo es estructuralmente básicamente injusto hay que impugnarlo en su totalidad y es una perspectiva que está marcada básicamente por su antiestatismo y antilegalismo hay quienes han dicho que en el fondo el desobediente civil desde esta perspectiva anarquista tiene un cierto complejo de dipo con el Estado hay una edipización del Estado y de la ley en el sentido de que representa la ley del padre al que hay que matar y que no suelen tener en cuenta es una de las críticas que se hacen no suelen tener en cuenta también los beneficios que conlleva vivir bajo el imperio de la ley y un Estado de derecho y cómo sería la vida sin esta institución el concepto de desobediencia civil en esta perspectiva se amplía muchísimo se convierte en un en un concepto en el cual los términos resistencia vandalismo confrontación oposición lucha se convierten prácticamente en sinónimos y da prioridad más que a los argumentos justamente por esta concepción tan amplia que tiene a las acciones las acciones tienen un efecto ejemplarizante y fuerzan cambios por la vía de los hechos consumados más que de las buenas razones otra cosa importante en este enfoque es que a diferencia de los otros tres consideran que el desobediente civil merece tal etiqueta incluso cuando actúa violando la ley en relación a entidades privadas no solamente frente al Estado puesto que estas entidades pensemos por ejemplo las grandes empresas las grandes corporaciones gobiernan no lo hacen solamente los Estados sino que también lo hacen poderes privados y por tanto el Estado debería ser flexible también contra violaciones por ejemplo de la propiedad privada por estas razones bueno estas son vale una cosa importante también aquí es la relación que tiene este enfoque con la violencia el resto de enfoques que he presentado suelen ser muy cautos con el tema de la violencia aunque suelen aceptar también ciertas formas de violencia contra las cosas en este enfoque hay bastante ambigüedad incluso a veces hay una aceptación explícita de la violencia contra las cosas incluso en algún momento contra las personas aunque habría que hacer evidentemente muchas distinciones tener en cuenta que estoy generalizando mucho pero esto puede servir un poco para dar cuenta de las grandes tradiciones bueno paso entonces a la tercera parte los argumentos que se han dado y voy sobre todo a desarrollar argumentos de la lectura digamos democrática de la soberanía civil aunque voy a empezar curiosamente con un liberal que es John Rawls para John Rawls John Rawls era un filósofo murió hace unos años era un filósofo norteamericano muy influyente tan influyente que es el autor más citado en las discusiones axiomáticas es decir las discusiones sobre fundamentación de los derechos en la jurisprudencia en Estados Unidos tiene una influencia enorme a nivel digamos jurídico Rawls y en su obra principal del año 71 Teoría de la Justicia dedica unas páginas a la desobediencia civil que definen estos términos es un acto público no violento consciente y político contrario a la ley realizado con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en las políticas del gobierno un enfoque liberal como hemos visto hace un momento se mueve dentro de los límites de la fidelidad a la ley es una violación de la ley pero que expresa una fidelidad al mismo tiempo a la ley y esto se traduce en el hecho de que el desobediente civil va a cara descubierta actúa públicamente y acepta las penas que le puedan caer por violar la ley lo que hace el desobediente civil es apelar al sentido de justicia latente en una cultura ciudadana en sociedades como dice Rawls bien ordenadas y lo hace para defender ciertas libertades y casos de injusticia manifiesta puntualmente ese sería el argumento principal la desobediencia civil es un mecanismo de protección de libertades esta es la justificación que da básicamente Rawls ahora bien se impone ciertas condiciones para decir esto es desobediencia civil o no la protesta se dirige a casos particulares concretos de injusticias manifiestas no puede haber ambigüedad al respecto y se tiene que hacer una vez que se han agotado todas las vías legales los mecanismos ordinarios de cambio institucional cuando se han fracasado entonces es lícito si no se han probado los anteriores no es lícito desobedecer la ley la desobediencia tiene que ser contenida tiene que tener una dimensión una proporción limitada y no tiene que poner en riesgo la estabilidad institucional en general puesto que se considera legítima incluso necesaria y esto es también una característica típica del enfoque liberal la desobediencia civil se aplica solo en sociedades desarrolladas liberales democráticas con estado de derecho no habría ciudadanos con suficiente conciencia cívica responsabilidad y capacidad de autocontención para actuar públicamente como la zona desobediente civil si no se hubiese formado se hubiese socializado en sociedades como la nuestra este es el enfoque de Rawls ya os podéis imaginar que eso se le ha criticado muy duramente en respuesta a este enfoque aparecen otros que vamos a llamar más democráticos que intentan ir más allá del argumento de que la desobediencia civil sirve para proteger libertades aunque también consideran que protege libertades y los dos autores a los que voy a referirme ahora de alguna manera cambian el foco cambian el imaginario con el que se representan al desobediente civil así como Rawls se imagina al desobediente civil a un grupo de desobedientes civiles como una especie de asamblea de notables ilustrados adultos maduros y en general hombres como las asambleas constituyentes de las revoluciones burguesas aquí hay autores que dicen no, vamos a ver cuidado la desobediencia civil en el momento en el que la estamos pensando y ahora estoy todavía en los años 70 y 80 en esta estela de las movilizaciones de los nuevos movimientos sociales a las que me he referido antes no se corresponde con este perfil en un perfil distinto que podía ser este la foto de la izquierda es la foto de una asamblea de estudiantes protestando contra la guerra de Vietnam en Texas en la Universidad de San Marcos que se están jugando a ir a la cárcel pero que a pesar de esto mantienen una actitud deliberativa dialogante constructiva y la segunda es la de una cadena humana de ecofeministas contra una base militar también Estados Unidos aquí el sujeto es distinto no es esta especie de ciudadano burgués que de alguna manera tiene en mente el enfoque en el enfoque liberal en este contexto es donde aparece nuestro primer autor autora de una perspectiva digamos posliberal perdón quería poner esta otra foto como un ejemplo también de este imaginario de este nuevo sujeto que es el desobediente civil esta es una foto de la ocupación de esa dragonera quizás os suene familiar a algunos de vosotros y que de nuevo intenta demostrar o intento yo no sé si lo consigo que en realidad estos fenómenos también se dan aquí no son solamente fenómenos que se den en lugares muy lejanos bueno entonces entramos con esta autora Hannah Arendt Hannah Arendt publica el año 72 este libro Crisis de la República está traducido al castellano donde tiene un ensayo magnífico que es probablemente la mejor de las obras de los clásicos sobre la desobediencia civil titulado desobediencia civil y ahí aquí plantea un argumento más ambicioso que el liberal la desobediencia civil no sirve solo para proteger libertades sino que renova el contrato social y Arendt escribe esto acompañando las movilizaciones de los estudiantes en las universidades norteamericanas contra la guerra de Vietnam es decir mirando estas fotos este imaginario esta especie de nuevo sujeto de nueva fenomenología de la acción social y aparte de la siguiente premisa y utiliza una sentencia latina que toma de Cicerón que es potestas in populo el poder está en el pueblo para ella cualquier sistema democrático se presupone producto de un contrato social y este contrato social se firma históricamente en momentos muy puntuales por ejemplo en la fundación de los Estados Unidos se firma el contrato social cuando los padres fundadores firman la declaración de derechos de Virginia y la constitución etcétera ¿cuál sería nuestro contrato social? la constitución española del año 78 ¿cuántos de los que estamos aquí firmamos ese contrato social? ¿cuántos pudimos participar de la discusión y deliberación de la constitución o cuántos pudimos votarla? yo no y supongo que la mayoría de aquí tampoco entonces dice Arendt que a pesar de esto de que el contrato social no se firma formalmente más que en momentos muy puntuales la legitimidad de nuestras sociedades descansa en el presupuesto de que se ha firmado y son legítimas en la medida en que encarnan los principios que asumiríamos voluntariamente en caso de poder suscribir el contrato social para ella esta especie de ideal hay que imaginarlo como una alianza voluntaria y horizontal entre individuos que son miembros de una comunidad y deciden consentir ceder el poder de coerción que es la ley al Estado esto es como una especie de ideal pero que para Arendt puede actualizarse incluso cuando no se dan momentos constituyentes cuando se aprueban nuevas constituciones en los casos de desobediencia civil es una lectura muy original la que hace Arendt controvertida también pero muy original bueno en qué caso se da este momento fundacional o situaciones parecidas a las de estos momentos fundacionales en las cuales consentimos someternos a una ley común de manera activa como ciudadanos participantes comprometidos virtuosos orientados al interés público al bien común y no simplemente a nuestros intereses particulares pues para ello esto es lo que hacen los desobedientes civiles no solo pero también dice Arendt el disenso implica consenso y es el sello distintivo del gobierno libre quien sabe que puede disentir sabe también de alguna forma que consiente cuando no disiente es decir el hecho de poder disentir implica que consentimos que aceptamos estar sometidos a la ley común en el resto de casos y el disentimiento es una forma de actualizar el orden institucional en el que hemos asentido a que hemos asentido someternos de esta forma se puede entender que la desobediencia civil es una especie de termómetro de la democracia cuanto cuanto más flexible es un orden institucional un estado a la desobediencia civil mayor es su calidad democrática cuanto menor cuanto más rígido es menor es su calidad democrática un estado en el cual la desobediencia civil es perseguida sistemáticamente no tiene calidad democrática porque no permite que se actualice el contrato social nunca sabremos cuando está prohibido disentir hasta qué punto asentimos con el orden de cosas ese es de alguna manera uno de los argumentos que utiliza Arendt ahora bien hay condiciones para decir este es un desobediente civil y este no que coinciden más o menos con el enfoque liberal la desobediencia civil implica una acción en público que se realiza de forma colectiva cuando los canales normales de cambio no han funcionado se orienta al interés común o al bien común que es no violenta por supuesto que acepta básicamente la autoridad establecida y que en el caso de Arendt ya considera que se inspira en los principios fundamentales de la constitución norteamericana ella considera que la desobediencia civil es un fenómeno estrictamente norteamericano en su origen y en su formulación moderna y os podéis imaginar que han caído todos los palos del mundo por esta especie de provincianismo pero en cualquier caso sí que es interesante que ella considera que en las constituciones modernas hay un espíritu ella utiliza la expresión de Montesquieu del espíritu de las leyes que es la que nos remitimos como desobedientes civiles cuando violamos la ley y al mismo tiempo decimos que aceptamos la legitimidad que las inspira los desobedientes civiles dice Arendt son minorías organizadas unidas por una opinión común más que por un interés común y la decisión de tomar una posición en contra de las políticas del gobierno ella utiliza este término acción concertada que ve en estas asambleas de estudiantes o de jóvenes ecologistas creando a través de una deliberación en común una opinión pública y un interés que se puede generalizar al resto de la sociedad bueno Habermas pasó al segundo autor añade otro argumento Rawls decía la desobediencia civil es un mecanismo de protección de libertades Arendt dice es una forma es un momento de renovación del contrato social Habermas dice que es un mecanismo o un dispositivo de aprendizaje la desobediencia civil además es el filósofo vivo más importante uno de los grandes de la filosofía moral y política de los últimos 50 años y es probablemente el filósofo vivo más destacado que debe tener ahora mismo como 90 años ya bueno él rechaza de entrada la idea del desobediente civil como un desfile ordenado de ciudadanos adultos y correctamente vestidos él ve los los desobedientes civiles ve un sujeto como el de los movimientos sociales que he comentado antes descentralizado en su organización heterogéneo en su composición muy original y nada convencional en sus formas de acción y dice ¿quién puede prohibir esto? no se puede prohibir este tipo de desobediencia civil de acción política como si fuera un partido político porque no tiene cabeza no tiene un centro no tiene un único objetivo entonces de alguna manera tiene que ser integrado es más las instituciones tienen un déficit estructural de sensibilidad frente a las injusticias tienen las antenas digamos con agujeros no pueden captar todas las formas de injusticia y estos fenómenos como la desobediencia civil ayudan a captar estas injusticias y lo formula como una paradoja la paradoja del estado de derecho el estado de derecho tiene que asumir que no es perfecto que tiene que ser renovado regularmente a diario es decir tiene que desconfiar de sí mismo pero no puede institucionalizar esta desconfianza porque esto significaría que la ley prescribe que es lícito violar la ley lo cual es un absurdo la ley no puede prescribir que es lícito la ley prescribe que hay que cumplir la ley la solución a esta paradoja la dan justamente los desobedientes civiles que se mueven en esta zona gris entre la legalidad y la legitimidad que acepta la desconfianza del estado de derecho y la traduce en mecanismos de corrección cuando un estado de derecho es ciego a estas señales que envía el desobediente civil cuando es inflexible rígido sobre todo por parte del poder judicial cae en el legalismo autoritario cuando dicen no se puede tocar la constitución esto es una forma de legalismo autoritario que lo que hace es tomar el derecho tal y como existe el derecho positivo como si hubiera caído del cielo como si no tuviera unos valores de fondo que le insuflan legitimidad y a los cuales se puede recurrir para transformar justamente ese orden en esa constitución bueno esta es una definición extensa no la voy a leer toda de de Habermas de desobediencia civil pero que de alguna manera se remite a elementos parecidos a los que hemos visto en el resto de definiciones hay un propósito de violación de la ley hay que aceptar las consecuencias que acarrea violar la ley tiene un carácter estrictamente simbólico se orienta a persuadir al resto de la ciudadanía y es una acción moralmente fundamentada en los principios últimos que inspiran los estados de derecho constitucional es importante esta idea del estado como un un experimento como un proceso continuo de ensayo y error el estado de derecho aparece en su conjunto no como una construcción histórica acabada sino como una empresa accidentada irritante encaminada a establecer o conservar a renovar o ampliar un ordenamiento jurídico legítimo en circunstancias cambiantes ¿cuáles son estos valores últimos que inspiran que insufran legitimidad a la acción que hace el desobediente civil? hemos visto que para Arendt eran los principios fundamentales de la constitución norteamericana por ejemplo Halmas es más ambicioso y considera que estos fundamentos incluyen formas de distinto tipo de expresión de soberanía popular de seguridad jurídica de demandas de seguridad jurídica de igualdad ante la ley de exigencias del estado social y cualquier interés que sea susceptible de ser generalizado es mucho más amplio el principio el conjunto de principios que considera Haber más que el resto de autores que hemos visto dice la desobediencia civil es una piedra de toque del estado constitucional es un patrimonio irrenunciable y el defensor civil es defensor como una de las formas de ciudadanía activa de la legitimidad de estos estados bueno paso al último de los de los argumentos y después pasaré a las conclusiones que ya me estoy hablando el último enfoque que yo encarno o encarno que digamos ilustro con la obra de un autor de un filósofo actual relativamente joven Rodin Celicates el argumento principal a favor de la soberanía civil es que es una forma de lucha contra la opresión y él está absolutamente en contra del modelo liberal en realidad también está básicamente en contra del modelo este último habermasiano arentiano que considera que comparte buena parte de elementos con el enfoque liberal y él se pregunta hay que restringir la desobediencia civil a su carácter público a aceptar la pena en un régimen securitista como el que vivimos hoy de vigilancia la desproporción de la pena es tan grande respecto a las acciones del desobediente civil que es totalmente desproporcionado exigirle que siempre actúe de manera pública y en aceptación de la pena y es puramente simbólico también tiene que tener acciones de confrontación material para celicates lucha no hay que entenderlo en un sentido simplemente simbólico sino también en el sentido de confrontación física material con las fuerzas del orden de hecho que es violencia él dice por ejemplo un grupo de animalistas entrando en un laboratorio para testar cosméticos eso es una forma de violencia un grupo de ecologistas quemando un cultivo transgénico eso es violencia bloquear una carretera eso es violencia dice el término violencia es mucho más laxo de lo que parece y de hecho es resultado de una lucha discursiva de una lucha digamos en la opinión pública dirigida solo al estado no como he comentado antes en coincidencia con el enfoque anarquista no son los estados los únicos que gobiernan la desobediencia civil es lícita contra cualquier poder que genere algún tipo de opresión tiene que ser respetuosa del estatus quo tampoco puede impugnar en su totalidad el estatus quo que es estructuralmente injusto tiene que apelar al sentido de justicia de la mayoría a veces la mayoría tiene un sentido de justicia que es muy injusto dice Celicates y de hecho esta intención no de ser aceptado por la mayoría no de apelar al sentido de la justicia de la mayoría sino de cambiarlo dice él ya se encuentra en los movimientos de desobediencia civil en Gandhi y en Martin Luther King por ejemplo bueno en conjunto él considera que hay que tener una concepción amplia laxa de desobediencia civil y que hay que prescindir de elementos normativos de todas estas apelaciones al interés común al imperio de la ley a la soberanía popular que hemos visto en el resto de autores la desobediencia civil es básicamente una lucha en casos concretos para evitar formas de opresión este enfoque no voy a pasar voy a pasar de la definición este enfoque amplio extenso la convención amplia de la desobediencia civil y ya paso las conclusiones permite integrar fenómenos nuevos y ahora voy a poner algunos ejemplos permite identificar nuevas formas de opresión y acciones de resistencia lícita frente a esa forma de opresión que desde la perspectiva deberían ser llamadas desobediencia civil y no resistencia por ejemplo los llamados whistleblowers los delatores la gente que filtra violaciones de derechos humanos del derecho internacional por parte de los grandes estados por ejemplo Herbie Falciani que filtró la lista de los defraudadores de impuestos en Europa Chelsea Manning Julian Assange Edward Snowden me imagino que resultan familias de estas caras son simplemente algunos de los casos más conocidos pero hay muchos otros de acuerdo con la definición estándar de desobediencia civil esto no sería desobediencia civil son acciones que llevan a cabo individuos que intentan eludir la pena no es producto de una acción colectiva incluso no se dirigen al estado solamente sino que se dirigen a la comunidad internacional a conjuntos de estados de acuerdo de acuerdo con la concepción esta más radical más extensa esto también sería desobediencia civil y por lo tanto debería tener nuestra disposición favorable estos fenómenos deberían ser vistos digamos como legítimos otro sería el de la desobediencia simbólica esta es una intervención de Bansky en la franja de Gaza Bansky entró por supuesto de manera clandestina individual intentando evitar la pena la persecución por parte del Estado de Israel para intentar denunciar la política de segregación de Israel respecto a los territorios palestinos podemos poner mil ejemplos me imagino que ahora se hablará de estos casos más desde la perspectiva de la intervención artística de violencia de desobediencia simbólica ¿por qué no llamarla desobediencia civil también? esto sería lo que defendería esta posición más abierta más laxa aquí tenemos ejemplos de estas formas de desobediencia civil aquí estos son un grafiti y una pintada en palma contra la masificación turística o estas otras las famosas estatuas de Junipero Serra que a raíz de las movilizaciones que hay en Estados Unidos han sido cuestionados como una figura señera del colonialismo y de la evangelización de las poblaciones originarias en América y aquí tenemos una foto con una pintada de aquí al lado de la plaza de San Francesc y esta otra en Petra con una con una bolsa encima tapándole la cara ¿por qué no considera eso también una forma de desobediencia civil? o esta otra el 1 de octubre el proceso digamos para celebrar un referéndum que era ilegal y la demanda implícita que había del derecho a la autodeterminación o a la independencia de Cataluña en este fenómeno ha habido mucha resistencia a utilizar el término de desobediencia civil los propios independentistas lo evitaban al final ha habido algunos que han utilizado pero ha habido resistencia a utilizarlo claro en este caso se está de alguna manera si aplicamos el concepto de desobediencia civil el término sobre este fenómeno se está rompiendo claramente con la visión más o menos estándar que nuestros autores los autores por los que he pasado nos estaban dando porque aquí no hay un intento de transformar un orden constitucional es un intento de crear uno nuevo de crear un marco político entonces no sería una desobediencia estrictamente civil que se orienta a una polis a un estado sino metacivil que pretende fundar uno nuevo bueno yo creo que la mayoría de autores que he comentado estarían en contra de utilizar el concepto de desobediencia civil en este caso que yo lo haría yo lo considero ahora bien ¿hasta dónde se amplía el concepto? bueno esta es una manifestación de las esta es una foto de las manifestaciones que hubo en España promovidas por el por los sectores conservadores o teo conservadores contra la asignatura de educación para la ciudadanía cumplen con todos los requisitos de desobediencia civil en cualquiera de las concepciones una acción colectiva pública no violenta pacífica orientada a impugnar una ley en puntual no el orden institucional en su conjunto incluso un radical como Celicates incluso la perspectiva más radical tendría que aceptar que esto es una forma de desobediencia civil y aquí había una violación de la ley que es que los padres objetaban a que sus hijos cursaran las asignaturas de educación para la ciudadanía porque consideraban que adoctrinaba en valores de género y que debía ser el derecho natural de los padres a formar a sus hijos en sus convicciones en este caso católicas es decir a formar a sus hijas en los roles patriarcales lo que debía primar en este sentido una concepción demasiado extensa de desobediencia civil plantea este problema una concepción de desobediencia civil por muy extensa que sea tiene que remitirse a algún tipo de principio normativo que es lo que Celicates o estos más radicales incluso los anarquistas no acaban de aceptar una concepción amplia precisa un componente normativo hay autores como Howard Singh que dicen que tienen que ser los derechos humanos puesto que en estos casos sobre todo por ejemplo el de los whistleblowers los delatores o el caso del proceso en Cataluña se está cuestionando el marco institucional de un Estado entonces no se puede remitir uno a los propios principios que legitiman ese Estado sino que tienen que ser otros de orden superior y que se pueden encontrar en el derecho internacional los derechos humanos ahora bien una concepción más restrictiva menos laxa tiene una ventaja sobre esta otra más amplia y es que tiene efectos penales los jueces en la mayoría de países suelen considerar de una manera más benévola aquellas acciones de violación de la ley que son consideradas desobediencia civil y esto es porque el concepto es extringido cuanto más se amplíe el concepto menos fuerza tendrá probablemente en las sentencias a las que se ven enfrontados los desobedientes civiles y bueno lo dejo aquí me he avergado un poco más de lo esperado y no sé si hay tiempo para preguntas o pasamos ya si ya preguntas bueno haremos una o dos o críticas para el turno para el turno final porque vamos un poco mal de tiempo haremos un par hola bueno muchas gracias por toda esta obra tan interesante dentro de este imaginario creo que todas las personas estábamos imaginando ejemplos ¿no? y de todos los ejemplos que yo pensaba para mí lo más complicado es como pensar en lo que es violento y lo que no porque todos los casos del último año por ejemplo en Chile en Hong Kong en Ecuador o en Cataluña cuando lo de la sentencia está como ¿dónde está el límite de lo que es violento y lo que no? y si es violento entonces no es desobediencia civil pero entonces ¿qué sería? y claro también hay legitimidad a veces para lo que es violento también entonces ¿sería desobediencia civil o no? bueno si yo tuviera la respuesta habría resuelto aquí digamos uno de los grandes dilemas ¿no? del pensamiento político ¿no? y no no llego a tanto pero vamos a ver yo creo que hay que entender cada una de las acciones en su contexto y encontraríamos respuestas distintas partiendo de cada uno de estos autores por ejemplo el concepto de violencia de rol sería mucho más amplio que el que pudiera tener Habermas ¿no? que considera por ejemplo que bloquear una carretera y limitar la libertad de movimientos de la gente pues no es una forma de violencia o que la violencia simbólica no es una forma de violencia es decir taparle la cara a Zay Juní pero Serra no es una forma de violencia y debería estar permitida yo creo que hay una fórmula que puede ayudar a pensar el tema de la violencia de una forma más rica aunque yo no creo que haya una solución yo no me atrevo a dar una respuesta así tajante a lo que has planteado que es la de medios legítimos ¿qué medios consideraríamos legítimos en un contexto determinado? y creo que hay contextos determinados en los cuales se puede considerar como un medio legítimo utilizar la violencia contra las cosas no en general sino contra ciertas cosas en ciertas circunstancias ¿no? e incluso contra las personas en la forma limitada por ejemplo de limitar su movilidad o el acceso a un lugar ¿no? yo creo que por ejemplo es ilícito que los ocupantes de la Plaza de Cataluña o de la Puerta del Sol en Madrid defendiesen la plaza cuando la policía cargaba para sacarles de allí ¿no? y es una forma de violencia de alguna manera ¿no? yo no consideraría eso violencia sino un medio legítimo ahora bien no me atrevo a dar una respuesta tajante como dice Felicates yo creo que no se tiene razón es el término violencia se define en procesos antagonistas en procesos de discusión y de oposición social ¿no? y los estados siempre la ley siempre tiende a hacerlo tan extenso como puede mientras que los ciudadanos que participan de acciones como estas que estamos viendo intentan hacerlo lo más restrictivo posible ¿no? entonces es el producto de una construcción social y de una disputa social que se considera violencia o no ¿no? sobre todo las zonas grises puede haber evidentemente zonas que son más claras ¿no? pero las zonas grises se puede impugnar la definición jurídica de violencia en un contexto determinado porque participará de un de un universo discursivo que es producto de discusiones de antagonismos sociales siento no poder dar una respuesta más violencia esa hola muchas gracias por la exposición me ha encantado y vaya muchas preguntas pero si puedo lograr hacer una a ver entiendo que la desobediencia si se enfoca mucho y todos los autores lógico su reflexión es frente a lo colectivo ¿no? y cómo solucionar o hacer que fluya un conflicto que es colectivo aunque empiece ya sea individual o un grupo de personas pero quería preguntarte si alguno de estos autores ha expresado o hablado de algún componente individual que tenga estas minorías que se organizan o sencillamente han hablado de estos individuos que abiertamente bueno producen una desobediencia civil para una reorganización colectiva ¿no? no sé si esa parte de lo individual lo describen en algún punto ellos vamos a ver identificar la desobediencia civil con acciones individuales tiene el problema de que se pueden considerar formas de objeción de conciencia de que alguien impugna una ley o viola una ley o no cumple una ley porque tiene ciertas convicciones privadas y está dispuesto a asumir los costes digamos de violar la ley porque se le hace insufrible digamos cumplirla por razones estrictamente personales que es el caso por ejemplo de muchas confesiones religiosas por ejemplo de la objeción de conciencia de algunos de los padres a la ley de la a la educación para la ciudadanía entonces aquí el tema es que si la desobediencia civil se puede identificar con acciones individuales hay que explicitar las razones por las cuales no sería objeción de conciencia y yo creo que usted ha dado una de ellas que detrás se persigue hay un propósito de un interés colectivo yo creo que en este caso un interés podríamos decir incluso con Javier más generalizable entonces en este caso para mí podía ser desobediencia civil y no sería objeción de conciencia por ejemplo el caso de los whistleblowers que son acciones individuales detrás hay un interés colectivo hay un interés común incluso transnacional entonces para mí merecen la consideración de desobediencia civil que para muchos autores no la mayoría de autores consideran que es simplemente otra forma de desobediencia lícita de resistencia lícita pero que no merece el calificativo de decidir bien yo quiero bueno creo que tenemos que dar paso ya a la siguiente conferencia de Meriche y Esquirol y de todas maneras seguro que han quedado muchas cosas las dejamos para el final que habrá turno de preguntas con todos los ponentes ¿de acuerdo? Muy bien muchas gracias 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 vale ¿os parece que empiece? yo lo siento que supongo que tiene que haber los cinco minutos de rigor para descansar después de una charla tan súper interesante como la de Joaquim pero como sé que vamos un poquito a destiempo yo esperaré tampoco alargarme mucho mucho ya vais a ver que va a ser un poco dinámico todo pero bueno antes que nada agradecer muchísimo muchísimo a Esvaluar que haya contado conmigo a todo el equipo que nos conocemos que hemos trabajado un montón de veces ya juntas y estoy muy contenta también por formar parte ¿no? de dos meses o sea de una mesa con unos ponentes que me encanta compartir con ellos y después reiterar el honor que para mí supone también poder estar aquí para hablar de la vigencia política o del poder político o de la potencia política que tiene la obra de Marta Rosler puesto que para mí como feminista es un referente yo creo que aquí casi todas hemos crecido viendo Marta Rosler pero es que yo si me permitís me gustaría muchísimo empezar con una anécdota porque creo que me va me va permitir contextualizar que es que me voy a acordar toda mi vida la primera vez que vi Semiótics of the Kitchen de ella era en la décima Mostra Internacional de Cims de Mujeres de Barcelona en aquel entonces yo creo que era el 2002 más o menos que yo tenía la suerte de poder colaborar con el equipo directivo de la Mostra y entonces pues bueno yo iba pululando por allí iba aprendiendo un poquito por allí allí también es donde yo aprendí pues a leer las narrativas feministas y a descubrir cuál es su potencial político precisamente y entonces me acuerdo de estar en una sala de cine que le hicieron una retrospectiva a Marta y entre otras obras que vimos vimos Semiótics of the Kitchen claro fue revelador para mí ¿no? yo un ser allí pequeñito en una butaca de cine viendo a Marta como en un plano superfrontal iba parodiando toda esta cultura de la domesticidad ¿no? toda esta cultura del hogar de los ángeles del hogar toda esta cultura del breadwinner que tanto íbamos habíamos visto de un modo superidealizado y que además en esos momentos ¿no? también estaba parodiando algo que se estaba sucediendo en las pantallas televisivas que eran todos esos relatos ¿no? televisivos de cómo ser la perfecta cocinera y hacer mil recetas pues ver y como desde un fuertísimo componente irónico ver superexagerados todos estos automatismos que nos genera ser los ángeles del hogar con todas esas herramientas culinarias ¿no? que si la cuchara que si el batidor que si el abrelatas que si cosas que en ese momento eran muy modernas que ahora ya nos parecen superanticuadas ¿no? pero el ver en un espacio idealizado como eso entraba en un código de disfunción para decirlo así ¿no? de decir pues bueno estás exagerando todo esto y estás dándole un uso no previsto a todo esto como eso rompía todos los esquemas de conocer el espacio doméstico de acercarse a él de acercarse a lo que se supone que es ser mujer en un espacio doméstico y en la sociedad también porque entonces tampoco ocupábamos muchos más sitios que no fuera pues eso el hogar y la casita ¿no? y como sí que había implícito había un ejercicio premeditado de incomodidad e incluso si lo queremos ver así como un ejercicio de violencia pero que para mí fue revelador en tanto en que esa incomodidad servía para fracturar la estructura para desvelar precisamente qué es lo que había debajo de una estructura que nos ha educado e idealizado a las mujeres en unas funciones o unas supuestas funciones sociales que tenemos que cumplir y esto fue un ejercicio facilísimo de cuatro minutos y medio con una economía de recursos brutal y que a mí me supuso una revelación y más cuando sé que por parte de alguna parte de la crítica o incluso de comentarios de compañeros y compañeras que estaban viendo pues lo mismo que yo la manifestación era que se habían sentido como violentados de alguna manera o sea esa incomodidad les afectaba precisamente creo no ahora yo que me aventuro a pensar qué es lo que pensaba la gente pero creo que era precisamente por eso porque de algún modo ves tus privilegios cuestionados en una sociedad que lo ha pautado y lo ha programado todo sobre todo las vidas de las mujeres o porque también te das cuenta de esa comodidad neutralizada en la que tú has vivido intentando formar parte de un sistema sin que el sistema te aplaste entonces aquí para mí descubrí el poder precisamente insisto del poder político de las narrativas feministas contando la misma historia de otra manera desvelas destapas y entonces el miedo amenaza aparece todo lo que nosotros hemos estado ocultando precisamente por miedo desde las relaciones de poder de las estructuras se desvela aparece y entonces nos aterroriza pero es que precisamente yo creo que uno de los factores importantísimos de aprender a leer narrativas feministas es que tú aprendes también a leer cómo se estructuran los ejercicios de poder es decir cómo se normalizan los órdenes narrativos que siempre responden a un orden social basado en un ejercicio unidireccional vertical y que lleva implícitos en sí mismo procesos de exclusión social de expulsión social etcétera etcétera y una de las cosas que nosotras sabemos un poco bueno todo el mundo lo sabe supongo pero cuando estamos analizando todo esto es precisamente el hecho de que para estructurar a nivel narrativo todo lo que supone una amenaza todo lo que supone un peligro para esa relación de poder que intentas justificar y naturalizar y que en el fondo es construida lo que estás haciendo es objetualizar al enemigo entre comillas todo aquello que molesta y en tanto en cuanto objetualizamos tanto podemos como machacar al otro es decir invisibilizarlo apartarlo menospreciarlo despolitizarlo quitarle la voz etcétera etcétera como también hacemos un proceso de idealización y esta es una cosa muy importante idealizamos esta esfera pública o este espacio público en el que tenemos que entrar una mica forzados porque no es el que nosotros hemos programado sino que es el que se prevé para nosotros y en este proceso de idealización sucede este proceso de neutralización tú ah yo soy la perfecta madre de casa a mí no me molesta tener toda esa cocina teca equipadísima con millones y millones de instrumentos que utilizaré una vez al año da igual me siento confortable ¿por qué? porque es como el sistema me está hablando y es lo que espera de mí yo me intento acomodar a eso y eso es un poquito cuando hablaba de esta neutralización un poquito quería hablar de esto esto sucede me he olvidado perdón de la diapositiva esto sucede en el año 75 cuando Marta lo hace y yo creo que es de una vigencia actualísima no solo porque aún muchísimas mujeres estamos inmersas en estas dinámicas de la estructura patriarcal que se prevén para nosotras sino que incluso hoy las propias mujeres estamos haciendo de algún modo o invitando a otras a este proceso de instrucción dentro de lo que se supone que es la buena feminidad doméstica porque hemos hecho el trasvase de alguna manera algunas las que tenemos privilegios dirían nos apartamos del espacio doméstico para poder formar parte de toda esa esfera educacional o académica la cultura laboral participación activa y activista de la esfera pública etcétera etcétera pero alguien tiene que ocupar este sitio y muchísimas veces los propios feminismos contribuyen a este proceso de instrucción hacia la figura del otro que será esa mujer que vive siempre en condiciones de marginalización o bueno de la intersección lo que conocemos como interseccionalidad que tiene que suplir todos estos trabajos que nosotros hacemos no estamos descubriendo nada nuevo pero me parece que es una autocrítica que también se desvela o se puede explicar a partir de la obra de Marta Rosler entonces por eso me gustaba hablar muchísimo de esta vigencia ella misma lo contará yo creo que en la ponencia de después que tenemos tiempo un poco más para profundizar en todo esto pero si tengo que hablar un poquito que me gustaría del por qué hoy Marta Rosler es más actual que nunca me gustaría acudir a una cita de ella misma en una entrevista ella decía una entrevista que creo que es de Another Gay es a Feminist Journal del 2016 que ella dice que hoy podemos hablar de Marta Rosler porque ella ha sobrevivido a los procesos de invisibilidad o de invisibilización no sé cómo diría y para mí me pareció super paradigmática esta frase porque ella misma lo cuenta si yo en un momento dado de mi vida fui una activista política y una artista política luego cuando llego al Middle Ages que es este no lugar que no sabes qué edad es tan poco porque te puede empezar a los 40 a los 30 y acabar a los 80 si quieres desapareces la gente no sabe quién eres porque has desaparecido del panorama público y si tienes suerte vuelves y esta es la parábola es la magia de la parábola esta vuelves y se te vuelve a reconocer como activista política ¿por qué? yo me pongo a pensar cuando dice esto todo ella dice ¿a qué se debe este proceso de invisibilidad? y creo que este proceso de invisibilidad no es nada más que las funciones sociales que el patriarcado o que las estructuras de poder han previsto para nosotras las mujeres hemos vivido creo en un proceso de si cogemos esta parabolita los primeros años de nuestra vida vivimos como una especie de ilusión de cultura del acceso y participación social en las cuales gracias a los movimientos feministas también se han actualizado políticas públicas que han alentado a que las mujeres se incorporen y naturalicen su incorporación en la cultura académica en la cultura laboral en la cultura de la participación social en la cultura del consumo sobre todo la cultura del consumo con lo cual hemos vivido esta ilusión de que ya estábamos un poco allí que ya lo habíamos conseguido que los reclamos feministas de los movimientos sociales se habían tomado en cuenta y que nosotras ya estábamos bien pero con la función social hemos topado siempre habrá un momento que se te pidiera a ti por más soltera casada lesbiana lo que quiera que seas se te pedirá que acudas a lo que el orden narrativo el orden social ha previsto para ti siempre es decir ese contrato sexual que firmamos o no firmamos lo digo un poco porque como Joaquín no parla del contrato social lo que se firmó en la época de la ilustración de que todos los seres son iguales menos nosotras que estamos sujetos a otra no estamos sujetas a otros perdón entonces siempre nuestra función social no será la que nosotras elijamos sino la que se ha previsto todos esos trabajos vinculados al cuidado a las maternidades al asistencialismo a los secretariados a la gestión doméstica a la gestión de yo que sé de proyectos como queramos pero siempre desde un lugar subalterno porque la acción política o la participación activa política en la esfera pública se ha previsto para las masculinidades se ha previsto para otro tipo de trabajos que son los que producen y no son los que reproducen y esto está pasando hoy no estoy hablando de hace ni un siglo ni 40 estoy hablando de algo que nos estamos encontrando hoy día o sea que es totalmente vigente la parabolita no solo explica la vida de Marta sino que explica la situación o ese contrato sexual al que estamos sujetas a uno y las mujeres y que realmente también explica que yo creo que es súper importante y esto es donde me gustaría ahora desarrollar un poco explica también el contexto en el que Marta crece como artista y desde el que ejerce como artista o como creativa o como activista que no es otro que el proyecto económico y cultural del neoliberalismo aquí yo creo que es muy muy importante crece darse cuenta de que justamente en los años 70 cuando la efervescencia de los movimientos sociales estaba en pleno auge desde los feminismos desde los movimientos antirraciales desde el colectivo LGTBI etcétera etcétera estábamos en la calle estamos reivindicando unos derechos estamos haciendo unas fracturas muy importantes justo en ese momento desde el señor Reagan y la señora Thatcher se nos dice que nada que la sociedad no existe y que solo existen los individuos y te quedas con el chiringuito a medio montar que es que esto es muy importante porque claro de algún modo lo que se apoya es la necesidad de despolitizar lo que hasta entonces era político precisamente para promocionar a la cultura del mérito y la cultura del individualismo como motores de acción que puedan soportar la idea o dar sentido a la idea de que la economía es el único sistema de regulación que tenemos desde los individuos con el entorno y que economía monetaria me refiero no una economía ecológica ni nada al mayor rédito aquí lo que tenemos es que ganar dinero siempre cuanto más mucho mejor sobrevivir a esas estructuras de lo público y lo político porque intervienen las decisiones que pueda tomar el Estado respecto a si yo puedo o no crear una multinacional o una corporación y me interesa la propiedad privada y a partir de aquí despolitizamos todo lo que hasta ahora habíamos construido entonces aquí es donde quería un poco reflexionar sobre el título que le había puesto a la charla de algún modo porque claro este relativismo al que el neoliberalismo nos conduce que es esta despolitización continuada es la que el propio contrato sexual prevé para las mujeres es decir en el momento en el que yo hemos dicho que participábamos de esa cultura que estaba prevista y diseñada para nosotras y esta función social que se nos prevé siempre es a favor de otros y no para nosotras mismas se te niega la posibilidad de adquirir una subjetividad política como mujer porque siempre estarás en dependencia de otras luchas o de otro tipo de gestiones con lo cual vemos un poco que estamos hablando de lo mismo y esta es la paradoja de que realmente insisto otra vez esta parabolita que nos explicaba un poco a Marta de un modo muy irónico y muy chistoso y muy divertido en la entrevista realmente lo que está haciendo es explicar el propio momento político o despolitizado que estamos viviendo hoy y es aquí donde ella obviamente pues con toda su obra va adquiriendo todo este sentido entonces a mí hay una cosa que también me gustaría más o menos no sé comentar o aclarar que es que yo en el título de la charla o bueno esto que estoy haciendo ponía cómo sobrevivir al relativismo y yo quería pedir un poco de disculpas por haber utilizado esta palabra de sobrevivir porque creo que la equivoqué no es supervivencia sino es resistencia a todo esto porque me parece muy importante el matiz aquí explicaremos mucho más mejor con esta palabra el potencial político que tiene la obra de Marta porque sobrevivir una puede entender que lo que estás haciendo es aprendiendo a nadar para no ahogarte o sea coger toda una serie de habilidades y capacidades que se te están pidiendo y demandando para que tú puedas seguir con el flujo y no es esto lo que hace Marta es continuamente con su obra es cuestión reaccionar esta cultura de la despolitización tanto cuestionando el espacio público y sus procesos de idealización como el propio feminismo como movimiento social como movimiento político en sí mismo y aquí es muy importante es importante observar esto porque claro hablábamos de que el neoliberalismo conlleva esta despolitización basada sobre todo en esta cultura del mérito y en esta cultura del individualismo en el decir lo que yo vamos la publicidad ya se lo inventó porque yo lo valgo y todas lo hemos consumido esto y nos lo hemos creído vamos crezca fermamente yo lo valgo yo salgo yo lo lucho pero esto se ha instrumentalizado entonces en el momento en que se sucede esta necesidad de despolitizar lo público o lo político el feminismo también se ve que tiene que o los movimientos sociales en general tienen que repensar cómo se van a organizar tienen que repensar cómo van a actuar y esto intervendrá sobre todo en cómo van a construir o promover todo su corpus teórico pero claro en un momento en el que lo público desaparece y todo se va a privatizar como movimientos sociales la técnica o la dinámica que más puedes yo que sé pues acogerse es la de la dinámica de los lobbies para decirlo de alguna manera no tanto que son grupos de presión que consiguen sus finalidades sino que además dependes de toda una serie de donaciones económicas o de un enriquecimiento económico para precisamente estar en un ámbito de poder que se te considere y que te dejen un poco hablar ¿no? esto para poner un símil también yo que vengo también del mundo de la cooperación es una autocrítica que siempre nos hacemos en el mundillo que di las ONGs en el fondo salimos de aquí ¿no? de un proceso de privatización si el Estado no se va a hacer cargo de todo esto porque ahora todo es privado vamos a crear estos mini lo digo en broma mini chiringuitos ¿no? para que tú te ocupes de ello y entonces forma parte de una estructura medio empresarial pero que además no forma necesariamente parte de lo que es el ámbito de discusión público porque ya hay agencias especializadas que se van a encargar de esto con lo cual mi responsabilidad social como ciudadana desaparece porque ya hay alguien que se encarga de todo esto yo ya he institucionalizado la ayuda y digo ayuda entre comillas porque esto lo tenemos prohibido desde la cooperación decirlo ¿eh? no ayudamos ya la hemos institucionalizado ya hemos hecho esto ya hemos idealizado todo esto pues un poco sucede lo mismo en los movimientos o en las políticas feministas ¿no? que se van cada vez más gracias además también de la interpelación constante al individuo ¿no? a esta individualidad como motor de acción lo que va a ser despolitizando la responsabilidad de los feminismos para ir encapsulándola cada vez más a unos intereses concretos dependiendo de quién es quien pueda participar de estas minicápsulas que serán probablemente y con toda seguridad partes que tengan que ver con las élites y aquí estamos otra vez ¿vale? si os fijáis Nancy Fraser ahora mismo está sacando todo este debate en la calle ¿no? de que está reclamando el feminismo en el 99% porque se ha visto que el feminismo ha actuado muy en sintonía con lo que es los objetivos del proyecto cultural del neoliberalismo yo mime conmigo y ala y aquí las privilegiadas ¿no? que son las cosas que también ya podemos hablar luego en todo caso con un vino en la mano ¿no? pero era como ¿se puede ser feminista y neoliberal a la vez? yo ya sé lo que pienso pero viví que esta es una de las cosas que tenemos que discutir ¿no? y que están sucediendo ¿no? entonces esto es importante por otro lado dentro de los feminismos este el mirar todo el rato o interpelar a los movimientos o la acción social a través del individualismo y no de la responsabilidad colectiva o social también ha llevado que muchísimas veces prestemos yo diría demasiada atención a lo que son las micropolíticas de género a ver si las micropolíticas de género sobre todo esto se impulsan mucho desde los estudios culturales ¿no? que precisamente lo que van a ver es ¿no? cómo las ideologías operan ¿no? en los procesos en cómo se articulan en nuestros procesos de acceso y participación social hay un momento que es muy oportuno hablar de esto porque precisamente no es solo que haya un contrato sexual que es el que me interpele como mujer sino también cómo yo tendré que ser deseable según una cultura del consumo según una cultura de la racialización según una cultura del empobrecimiento o enriquecimiento etcétera etcétera y cómo nos vamos articulando ¿no? un poco pues para dar valor a lo que son nuestras acciones de resistencia y significación social como mujeres ¿no? como individuas pero claro hay un momento que la pinza por los intereses ¿no? se tensa tanto que podemos o hemos caído muchas veces en el riesgo de confundir que toda feminidad es feminista ¿no? porque hemos dicho si yo lo digo y yo lo valgo y yo lo creo ya está ya es feminista porque yo evidentemente estoy a favor de que las mujeres no tengan puedan salir a trabajar ¿no? que las mujeres puedan estudiar que yo es un poco el rollo voy a decirlo así sexo en Nueva York que creo que todo el mundo la hemos visto ¿no? que esconda solo por el hecho de poder formar parte activa de una cultura del ocio del consumo y una cultura laboral ya está todo conseguido ¿no? ya somos feministas y no politizamos nuestra responsabilidad como feministas la individualizamos y eso es un poco lo que quería decir ¿no? cuando hemos caído muchas veces en la tentación de que toda feminidad es feminista en sí misma y nunca lo será si no hay una responsabilidad adquirida una responsabilidad política a nivel individual dejas de tener una significación social porque me intereso yo para mí porque yo lo valgo otra vez ¿no? además aquí vale la pena también apuntarlo la cultura del consumo ha sido la gran estratega obviamente no descubro nada de lo que es el proyecto económico y cultural del neoliberalismo ha tenido una grandísima habilidad para instrumentalizar todos los reclamos de los movimientos sociales que nos han sido devueltos como un proceso de idealización del espacio público o de mi participación al espacio público pero solo en factores no solamente estéticos sino que nada tienen que ver con las identidades políticas ¿no? si lo estamos viendo muchísimo por cualquier tipo de publicidad así que ahora estamos en el fenómeno de la hipersexualización ¿verdad? de que parece que lo inauguramos en el 2000 con la era ¿cómo se llama eso? el sujetador ese Wendelbra ¿vale? que tú ya podías ser la persona o la mujer más formada y más trabajadora del mundo que sin eso ¿cómo te presentabas tú en la sociedad? ¿no? y esta es una de las cosas una de las habilidades también del neoliberalismo ¿no? que ha tendido tanto a representar el espacio público que el espacio público ya no existe no tenemos nada que hacer allí solo lo idealizamos y queremos participar de él pero como lo hemos despolitizado ya no existe ¿no? no hay esto y esto ha afectado muchísimo a la agenda también de los feminismos ¿vale? y yo creo que el tercer aspecto que más ha afectado también a lo que podría ser la agenda feminista en este proceso de despolitización a lo que nos ha llevado el neoliberalismo es el hecho de que precisamente por hablar de individualidades hemos contestado de una manera tan drástica y aquí esto es mío ya si no estamos de acuerdo luego lo podemos discutir a los feminismos de la segunda ola que nos hemos un poco desmemoriado yo creo que estaba muy bien en la contestación a los feminismos de la segunda ola precisamente porque pecaban entre comillas de universalistas lo que yo sienta hecho como una mujer blanca neoyorquina para reclamar unos procesos de emancipación y de participación social no es lo mismo que puede vivir una mujer también neoyorquina que viva en el Bronx o que viva en Harlem o que viva en no sé dónde ¿no? porque evidentemente cuando yo estoy hablando de techos de cristal ¿a mí qué me cuentas? si yo aún estoy aquí enganchada y encima voy a ser la que te va a permitir que tú discutas eso porque voy a hacer tu trabajo ¿no? yo creo que es importante esta revisión de los feminismos de la segunda ola pero también es importante no desmemoriarnos de ellos que es un poco a lo que hemos tendido ¿no? de algún modo había un rechazo absoluto un rechazo muy generacional que es el que también conllevó a esta proliferación de los posfeminismos que en mi individualidad ya vale lo suficiente para poder declararse feminista ¿no? y un poquito bueno esto yo creo que es el proceso este de neutralización también o de despolitización de los feminismos que creo que la obra de Martha Rosberg discute constantemente y aún anticipándose muchísimo a que todo esto pudiera ser ¿no? y ahora lo voy a contar un poquito pero bueno una mica muy fea a que sí yo creo que una de las cosas también más importantes que hoy están pasando del por qué podemos valorar otra vez la obra de Martha es que volvemos creo y ahora voy a ser la persona más optimista de la sala pero ya me va bien de que estamos viviendo un muy buen momento de salud respecto a los movimientos sociales otra vez estoy contenta ¿no? en este sentido si aquí en Palma por ejemplo lo que es el 8M las que hemos participado siempre éramos cuatro gatitas y ahora es todo muchísimas personas las que salen a la calle a reclamarlos ¿no? entonces aquí hay un yo creo que hay un antes y un después que es importante ahora con todo este escenario COVID-19 ¿no? que realmente nos ha hecho estar confinadas obligatoriamente donde a lo mejor a lo mejor hemos podido aprender la falta que nos hace un espacio público politizado precisamente porque no hemos podido salir yo creo que muchísimas veces lo que hemos hecho es un ejercicio de cómo yo puedo desde mi privacidad desde mi domesticidad obligada ejercer esta voz política ¿no? para intentar cambiar la sociedad y la estructura porque vamos estamos allí en la vida en el centro en los movimientos de Terra Farida estamos en campañas de cooperación que están realmente pidiendo otra vez esta polarización del espacio público porque es que es necesario y otra vez intentar mirar o analizar el mundo ¿no? como si todo fuera toda una suerte de gracias y desgracias a nivel anecdótico circunstancial y descontextualizado sino que todos y todas formamos parte de una estructura que precisamos urgentemente otra vez volver a mirar el mundo desde una perspectiva global local lo cual implica una responsabilidad y justicia social porque claro el COVID no ha salido de ninguna parte no ha salido de murciélago ha salido de toda una serie de injusticias sistémicas o de de relaciones con el entorno tóxicas que han propiciado que estemos aquí hoy si yo quiero resolver el COVID diciendo que ha sido culpa de un bichito y que yo no me lo esperaba pues mira nos pilló el tren ¿no? porque pensábamos que aquí en Europa esto no podría pasar nunca y no y estáis de foto que no os lo he dicho perdón pero veros desde aquí es que es muy impactante y es a la vez gracioso no me burlo pero es como wow impacta un poco pues estamos en esta realidad ¿no? entonces un poquito es esto y esto es lo que yo creo de la cara ya no sé perdón que está haciendo Marta Rosler siempre con su obra ¿vale? porque yo creo que hay dos objetivos primordiales que ella tiene bueno a lo mejor luego ella dice otros ¿no? pero en este momento los que yo sí quisiera rescatar son estos que es que cuestiona constantemente el proceso de naturalización del proyecto neoliberal ¿vale? lo cuestiona lo combate combate esta estructura constantemente la interroga y yo creo que consigue moverla ¿vale? porque claro se nos ha dicho que 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 el neoliberalismo o que la privatización o el derecho al mérito ¿no? que es esto de yo participo en tanto cuando tengo muchos méritos aquí está la gran mascarada de los procesos democratizadores claro que sí no tú te mereces todo lo que te curras pero evidentemente no es lo mismo para mí que para otra persona que está en una desigualdad de condiciones Y que, obviamente, toda estructura conlleva implícitamente unos procesos de empobrecimiento, de injusticia, de violencia, de marginalización en sí mismo. Si tú no eres capaz de revisarlos o valorarlos, es cuando despolitizas y por eso naturalizamos esto. Yo creo que ella aquí, todo el rato, discute el hecho de que el sistema en el que vivimos ahora sea el razonable, que aquí hay mucha literatura y mucha ilustración que ha vendido que esto era razonable y que otra cosa no puede ser. Y, por otro lado, este cuestionamiento del movimiento feminista en sí mismo. Esta revisión, interrogación y, por supuesto, propuesta en positivo que ella hace de todo este proceso de revisión. A las horas, si tuviéramos que hablar, a lo mejor, de dos constantes, que también son las que yo en un momento dado, pues elijo explicar aquí porque viene un poco de… es lo que me gusta argumentar, que es que discute estos procesos de institucionalización del espacio público en tanto que espacio idílico, esta cultura de la representación de la que hablábamos, y después que en su obra siempre hay implícito un poder, como diría, un manejo de lo que es interseccional brutal, porque no hay ninguna obra que solo puedas leer de una sola manera o no hay ninguna obra que solo tenga un solo tipo de mensaje o un solo tipo de objetivo al que identificar y, por lo cual, desconstruir. Sí, es toda una serie de capas que vas, cuando más admiras la obra de Marta, más consigues ver esto, porque realmente lo que hace es discutir las relaciones de poder precisamente desde esta interseccionalidad, con lo cual a los feminismos nos da un aireo buenísimo, porque creo que luego, y quizás se lo podamos preguntar, veo muchísimo de los feminismos poscoloniales y comunitarios, en que el valor y esta participación es constante. A las horas, a ver. Me encantaría poder contar toda la obra de Marta, ni sé ni puedo, pero sí que me gustaría destacar dos o tres obras solamente para poder ejemplificar todo esto que decíamos de cómo transpira en todas las obras, cómo se construye. Esto, bueno, es una fotografía, un ejemplo de una de sus obras que yo cuando la conocí realmente me impactó mucho, porque en su momento creo que era muy novedosa, porque realmente partía de una voluntad activista total, o sea, de una voluntad política total, que se llama pues eso, If You Live Here, que justo la realizó a finales de los 80, creo que en plena transición de la década de los 80 a los 90, y que entonces constaba de tres ejercicios que ella hizo, espaciados en el tiempo, que llevaban por título Frente a la vivienda, la pérdida del hogar, Homeless, la calle y otros lugares, y la ciudad, visiones y revisiones. Entonces, en estos tres tiempos, Marta creo que reunió de más de 200 personas que eran entre artistas, activistas y gente de la calle, a reflexionar sobre un proceso que creo que hoy, no es que sea vigente, no, es que lo tenemos colgado en cualquier carta de cualquier edificio de Palma, por ejemplo, que es el proceso este de la cultura del ladrillo y la gentrificación, la pérdida del espacio ciudad como un espacio propio, comunitario, gracias a que se empoderan y se benefician todas estas industrias de la construcción, empezamos a encarecer todas las viviendas, tú no sabes dónde caer ni dónde ir, los procesos de gentrificación asociados, de que vamos desplazando a las comunidades de barrios para que esos barrios luego tengan una revitalización económica y dedicados a gentes que no viven en la ciudad, todas estas paradojas y todas estas cosas que nosotras tenemos hoy, y sobre todo, esto es importante, por todas las personas que automáticamente quedan expulsadas del espacio público precisamente por unas leyes que instrumentalizan al espacio público, esto es fuertísimo, que es el fenómeno de las personas que conocemos como los homeless, los sin techo, que son precisamente personas expulsadas de un derecho humano, que es el de la vivienda, porque este se ha mercantilizado, se ha instrumentalizado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy interesante el cómo ella hizo todo esto, porque ya os decía, creo que congregó a más de 200 personas a participar activamente de toda una serie de talleres, reflexiones, gabinetes de análisis, ensayos, cosas de pensar y reflexionar el espacio público en el cual invitó, ya te digo, a familias, a agentes sociales, a artistas, a las propias personas que vivían en la calle o que vivían en casas de amigos y amigas acogidas porque no tenían hogar, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo creo que se sintetiza perfectamente esa idea que decíamos de cómo hace un arte, ya no solo político, sino hace un arte superactivista, en el que es capaz de congregar a gente dispar, en el que es capaz de exponer, hacer, darle forma, estas formas artísticas a lo que ella está trabajando, que cuestiona y dinamita al sistema por el sistema, porque realmente es el sistema el que produce todo esto, y cómo va jugando con toda esta tecnología que precisamente produce la idealización del espacio público, que son las pancartas publicitarias, que es lo que está en la calle, precisamente para lanzar mensajes que te dejan derrumbados en los lees, como aquel luminoso del 89, cuántos hombres había, pero tú sigues viviendo que aquí no pasa nada, tú sigues haciendo que, bueno, ya veremos si te sientes interpelado. Aquí yo insisto en esta cuestión, que es que realmente el valor de la interpelación que se deviene de todo esto es que precisamente la esfera pública ha dejado de ser un espacio de interpelación, para ser un espacio representado a través de la publicidad, a través de los informativos, a través del cine, a través del arte, si queréis, también, ¿vale? Y en tanto, en que eso ya no existe, sino que tú te relacionas con eso a través de la imagen, lo que echas en la calle son solamente las ansiedades de no poder llegar a esta cultura idealizada, por eso tenemos los grotes xenófobos constantemente a pie en la calle, vamos, porque ya no discutimos ni negociamos ni reflexionamos ni politizamos, solo, puf, esta cultura del enfado, claro, porque tú no llegas a esta cultura representada, porque no existe, es el ideal que te presiona constantemente, pero no es nada más que todo eso, ¿no? Entonces, yo, bueno, creo que es muy importante y luego que discute la neutralización de todo esto, esta despolitización. Ahora me voy atrás. No sé si podéis ver el escrito que hay en la pared, que para mí es como le da todo el significado y todo el sentido del mundo, ¿no? Y esto es ella misma que lo elige poner precisamente para dar valor a la obra, que es una frase de Marcuse, ¿qué tiene que decir eso, no? De que los homeless no existen debido al sistema de construcción urbana, sino precisamente existen por ello, ¿no? Así que creo que, claro, contundente, y este es el objetivo que ella quiere llegar. Entonces, me parecía un poco importante poder compartir con vosotros reflexiones alrededor de esta obra, que, bueno, es magnífica, ¿eh? Y además se ha ido… Ah, y luego una cosa muy importante también, con todos estos procesos de reflexión, sobre todo en la última etapa del proceso, lo que ella hizo es propuestas de redistribución de recursos y propuestas de revisión de las políticas urbanas precisamente para dar acogida a todas esas personas que quedaban excluidas o expulsadas, ¿no? Gente que en ese momento, pues, cuando el VIH estaba, pues, ¿no?, era problemático, adolescentes embarazadas, mujeres solteras, mujeres que habían sufrido violencias machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual creo que es guay apuntar a esto, de que realmente ella es propositiva, ¿no? No es de aquí, todos nos quejamos y ala y nos vamos, ¿no? Y que realmente tiene que estas ganas de recuperar lo que es el espacio público, ¿no? Ay, perdón, ya no me voy aquí. Y bueno, y luego, Marta, ahora pasaría, pues, al espacio. Ay, perdón. Todo lo que tiene que ver más con el feminismo, pero también con esta potencia súper interseccional, ¿no? Es que a mí, yo, Mary Jane, lo que más me gustan son precisamente estos collage que hace, estos fotomontajes, porque tiene distintas series de ellos, porque interrogan a lo que es la realidad de una manera brutal. O sea, contraponen una imagen de la idealización con otra imagen que podríamos decir que es lo de la realidad, que son las violencias que subyacen siempre a estos procesos de idealización. Malpi, precisamente, pone los feminismos en su foco de atención, ¿no? Porque aquí no sé si, bueno, lo veis bien, ¿no? Es How is Beautiful, que es toda una serie de fotografías, bueno, de montajes que ella hizo a raíz de la guerra del Vietnam, ¿no? Y de cómo esta estaba entrando por nuestras casas, a través de los televisores, a través de los informativos, a través de reportajes de guerra, que esto es importante porque luego ella, que tiene un valor, una obra ensayística de un valor flipante, lo que dice es precisamente, o lo que intenta discutir siempre es, la intencionalidad o la función moral o moralista de lo que es el fotoperiodismo, ¿no? O la imagen documental, con lo cual aquí ya lo está discutiendo, porque no, precisamente, contrapone estos dos mundos, que ni se nos ocurre poner juntos, porque como ya lo hemos despolitizado todo, pensamos que esto pase allí y que nosotros estamos aquí, que no hay una vinculación directa, y lo pone en plena cultura del hogar. O sea, volvemos un poco a lo que decíamos con Senior Ticks of the Kitchen, ¿no? Que realmente es este proceso de idealización de, tú eres el ángel del hogar, tú tienes una casa exquisita, súper bien mueblada, que sabemos que la cultura del consumo es eso, ¿no? De que tengas tu sofá, tu tele, tu guisoñe, tu no sé qué, que no sé qué son estas cosas, o que tengas una cocina perfecta, pero allí, o gracias a esto, si tú tienes esto, gracias a que hay otras realidades en la otra punta del mundo que están en plena guerra y están en plena disputa geoestratégica. No te olvides que las guerras no existen porque sí, y menos la del Viendam, ¿no? O sea, y aquí está haciendo también una crítica a la propia cultura norteamericana, estas posiciones que tenemos y cómo intervenimos otras localidades, otras geografías, para mantener una relación de poder y encima las violentamos, las exterminamos, hacemos lo que sea, ¿no? Imaginaros cuántas cosas en un solo, en una sola imagen discutimos, la función social de las mujeres previstas en este espacio de lo doméstico o de las familias, y lo podemos decir así, discutimos el porqué de unas guerras creadas a beneficios económicos, en plena globalización, en pleno neoliberalismo, en pleno posicionamiento geoestratégico de distintas sociedades. Estas me parecen también brutales, porque en este es un título muy referencial, Body Beautiful Knows No Pain, que realmente yo creo que vale la pena detenerse en ellas, porque aquí además ya es una crítica que se va haciendo a los procesos de construcción y mercantilización de un concepto de feminidad que luego, desde los feminismos, lo tendremos que asumir como propios para creer que existimos, que esto es muy heavy, porque en un momento dado nosotras podemos pensar de que esto del Wonder Brat es una tontería o que esto de llevar tacones de 40 centímetros es una esclavitud, pero ha habido un momento que lo hemos defendido como propio, que mi feminidad, si yo quiero vestir bien, que lo hago para mí, no lo hago por los demás, por supuesto, esto me empodera a mí como mujer, esto me hace poder participar de esferas laborales. Yo lo reivindico porque tiene que ser malo si yo lo quiero, si yo lo elijo. Pues esto que tú eliges, todo esto que se está empezando a construir en la década de los 60, 70, es lo que luego tú también estás exportando al mundo exterior como ideal de la belleza y el empoderamiento femenino o feminista en sí mismo. Si os fijáis aquí en la imagen de la izquierda, que se llama Cargo Kut, precisamente vemos cómo se están exportando estos modelos de belleza y quien está gestionando toda la carga son trabajadores negros. Es significativo en sí mismo lo que se está utilizando aquí, porque te da idea de este carácter de explotación, colonialismo del ideal de lo que es la belleza, la participación social, el feminismo, la buena feminidad, etcétera, y cómo encima todo esto lo vas a vender a otros países para que, o por supuesto el proyecto cultural neoliberal también es imperialista en sí mismo, que es eso mateix. Estamos aquí haciendo todos estos superrelatos, todos en una misma imagen condensada. Y la verdad es que si nos fijamos, aquí lo que estamos haciendo es anticiparnos, o lo que está haciendo Marta, lo que hace es anticiparse a la realidad, porque yo voy a insistir con lo de Sexo en Nueva York que creo que la ha visto todo el mundo, que realmente se vendió como la primera serie feminista y solo hablaban de tacones y cócteles y sexo. ¿De qué era feminista eso? ¿Dónde estaba? Yo me la miré toda, me encantó y me reunía con Cristi para verla con unos cócteles, no os penséis, no os penséis, todas hemos hecho estas cosas, que no, ahora no es cuestión de, pero te das cuenta cuando tienes esta otra lectura obligada. Y esto me parece muy interesante, sobre todo en estas imágenes de aquí, porque si os fijáis, por ejemplo, en esta que es Grey, Drapes, lo que ves es el proceso de idealización de la pintura del hogar y la feminización y el traje bonito, y no sé qué, justamente contrapuesta con una imagen, porque esto ya es la misma serie que había hecho con la guerra del Vietnam, pero con la guerra de Afganistán e Irak. Retoma otra vez el proyecto porque no hemos aprendido nada en 30 años, y entonces la contrapone directamente con la imagen de una mujer con velo musulma que identificamos como musulmana. Aquí no solo es que vuelves a consumir cultura bélica en directo, en streaming, que yo me acordaré toda la vida de esto, y continuamente que al final lo que haces es objetualizar esa guerra, que ya te importa muy poco si has visto un muerto o has visto 100, porque la cultura del espectáculo tiene eso, sino que también contrapones estos dos modelos femeninos. ¿Cuántas veces el feminismo, este que no es del 99%, ve en los otros modelos de mujer la auténtica amenaza o la auténtica proceso de discriminación, porque nosotras ya no lo estamos, son las pobres afganas que van con velo, que están tal y cual, sin que esto te produzca una revisión o una autocrítica en tu propio hogar, en tu propio, y esto vamos, instrumentalizado políticamente, que no veas. Bertín Osborne nos lo decía hace muy poco, que es de que nos estábamos quejando aquí, cuando en realidad, no sé si ahora no me acuerdo de lo que va a decir de qué país era, pero digo el problema que tienen allí que matan a las mujeres. Aquí no. Pero bueno, dejamos sí. Entonces, es este, bueno, esta cosa, esta disyuntiva entre estos dos modelos de lo que se supone ser femenina o feminista, porque ya la línea nos ha quedado muy así, muy cortita, muy diluida, y ponerlo evidentemente otra vez con esta crítica a que este globalismo o esta neocolonialidad que estamos entre todas empujando de algún modo. Finalmente, bueno, esta es otro ejemplo que esta me parecía muy chula, porque realmente esto de la cultura selfie es más paradigmático que yo que sé. Esto lo explica todo. Yo y mi mismidad, yo sé cómo posar para salir bien, yo sé cómo portarme como un auténtico modelo femenino o feminista, también masculino o machista, y lo que está pasando es ajeno a nosotros, pero no es ajeno, sino que precisamente nosotros podemos tener mil dispositivos porque hay mil países en conflicto. Y esto es una crítica a la economía, nuestra activista y a la economía, que no está bien decirlo así tampoco, pero para que se entienda, se entienda, perdón, norte-sur, y puedo tener todas las tablets del mundo porque hay alguien que está padeciendo, si no, y esto es lo que la cultura del consumo enmascara. Este es el gran poder de despolitizar, perdón, el espacio público a través de la cultura de la imagen. Despolitización que Marta Rosler combate, no me gusta esta palabra que es muy bélica, pero bueno, cuestiona continuamente y se resiste a esta despolitización. Y no solo ella, sino que nos interpela constantemente porque estos modelos de feminidad o estos modelos del housing son los que al fondo estamos todos y todas, son sumamente identificables porque nos interpelan a nosotras. Yo quiero una casa, yo quiero que me acepten en el espacio público, ¿no? Yo también he querido llevar tacones y di que no podía. Esto es broma, pero bueno, una miqueta eso, ¿vale? Y finalmente, pues esta la de Vogue, que esta es la que me parece más, que más anticipa todo, ¿no? Este proceso de deconstrucción que tenemos que hacer en el proceso de consumo actual, en esta cultura del consumo que tanto instrumentaliza los reclamos feministas a través de yo tengo derecho y control sobre el propio cuerpo, con lo cual me puedo poner lo que quieras y me puedo automutilar lo que quiera y me puedo sobreforzar lo que quiera porque yo, es el mi derecho sobre mi cuerpo, es este derecho a la libre elección constante, que esto me parece muy interesante porque es el gran anzuelo, ¿no? Ahora tú ya eres responsable de ti misma, tú ya puedes ejercer toda esta libertad y lo que tú eliges es parecerte a la foto, ¿vale? porque no hay otro tipo de representación de feminidad, precisamente por esto, porque sí que vamos teniendo fotos de políticas un poco cada vez más, pero vamos, que yo sepa, menos la de Nueva Zelanda, no es que transformemos mucho el espacio público, ¿vale? Entonces, aquí también hay un espacio de revisión, ¿vale? que pensé en la fe. Y bueno, y entonces, también es muy interesante en esta obra porque cuando tú la vas viendo y cuando tú estás pensando que solo está haciendo una crítica a la iconografía occidental de las mujeres y tal y cual, entre medias te aparecen ya en pleno año 82, oye, que esto ahora está de moda, que no nos olvidemos que ella ya lo trabajaba en ese momento, más te aparecen como las fábricas de explotación que permiten que tú te puedas comprar no un box sino todas las ropas que llevas, ¿no? Entonces, ya ilustra la explotación de mujeres, la explotación infantil, las fábricas que viven en estados de semi-esclavitud, ¿no? Mal pagados, que a lo mejor han cobrado cinco céntimos para que tú luego vayas al Zara y te compres una camiseta cinco o les han pagado cinco céntimos para que luego te vayas a Adolfo Domínguez y pagues 300. Y la política es la misma, ¿no? La estrategia es la misma. Entonces, yo creo que está bien porque aquí es donde empiezan a entrar los feminismos postcoloniales y lo que nosotros aprendemos de aquí, de este proceso de autorrevisión para volver a hacer político y responsable y público y global lo que son las luchas feministas o los reclamos feministas, ¿no? Yo no sé, creo que me he pasado una mica también, pero lo último que diré, tenía un post-it aquí que me gustaba mucho, que una de las cosas que ella dice, pero luego ahora entra ella y ahora todo lo cuenta, ¿no? Que hay una cosa que es muy paradigmática de la obra, el arte no moviliza, las sociedades sí. Entonces, me quedo un poco con esto como resumen de todo lo que se ve aquí. Y no sé si os dejan las preguntas para después. Yo, hola, creo que seguiremos la misma dinámica que antes, hacemos dos preguntas máximo y luego haremos cinco minutitos de descanso, ¿de acuerdo? Bueno, dos preguntas, ¿hay alguna pregunta? A mí me parece muy interesante la análisis que hace Marta del tema, pero yo no sé si realmente, a ver, es un estímul, realmente es un estímul a lo que es la causa de la lluita de las dones, ¿no? Realmente es un estímul i jo estic interessada i realment m'he apuntat i llegiré segurament més d'aquesta obra. Me parece muy interesante tant, tant, aquest discurs. No tenía coneixement d'aquest discurs i som una persona bastant sensibilitada en el tema de la causa feminista. Però, a ver, la realidad que tenemos es aplastar. Yo creo que d'alguna manera las mismas instituciones no acaban de donar una respuesta al 100% de lo que son las exigencias de la causa feminista. Es a dir, yo creo que avui, si hay una vivienda por parte del movimiento feminista y si hay más actividad por parte de las dones en el carrer, yo creo que es porque, de alguna manera, se está vejando que están pasando cosas que son inacceptables y porque, de alguna manera, las instituciones no dan respuesta. Me parece muy interesante esta postura, pero yo creo que, de alguna manera, también, las reformas que, desde las propias instituciones agafan de la lluita feminista son minoritarias, son insuficients y, al final, lo que hacen es apagar la lluita del movimiento feminista. Y eso me hace muy grave, pero no se ha acabado de decir en aquel discurso. Y me parece súper perfecto que me lo recuerdes o como lo digas, porque yo también te diría que las instituciones pueden colaborar en las transformaciones sociales, pero siempre son de las mujeres. sí, evidentemente, yo creo que premeditadamente en ningún momento apelaba a las políticas públicas bien hechas, precisamente porque creo que la fuerza es de los movimientos feministas. Y si ahora creo que están en buena salud es precisamente porque desde los movimientos feministas estamos teniendo unos debates increíbles, otra vez, porque no todas vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero vamos a construir cuerpo. Y entonces, creo que es importantísimo. además, insisto un poco en esto, si hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Angela McRoy o Lisa Dugan, las dos, que precisamente hablan de esto, de cómo hay un momento en las políticas de la tercera vía que lo que tratan de hacer o instauran esta manera de hacer política es decir, sí, sí, recojo tus reclamos pero solo a modo de parche, porque lo que no hago es cambiar la estructura. Tú me estás pidiendo que quieres participar por derecho, que quieres trabajar por derecho, que quieres educación por derecho, que quieres salud por derecho, perfecto. Yo despliego toda una serie de programas de FP para que tú puedas o de fomento o de becas para la universidad o de espacios laborales, incluso lo que hago muchas veces es, pues no, a la cura y la atención de las violencias machistas y tal y cual, pero no estoy cambiando la estructura. Entonces, te volves a quedar con lo que decíamos de la parábola. En el momento en que tú ya por derecho, tendríamos que ser agentes políticos, la estructura está allí, porque tú entras en la cultura laboral, pero yo no voy a cambiar los horarios, entonces vas a estar precarizada toda tu vida, pero en el fondo eras tú la que querías entrar. Ahora me estoy cargando un poco así a lo grande, pero de algún modo estoy de acuerdo con esto. Hay políticas que se están haciendo que son súper positivas en este sentido. Yo no digo que no y no voy a desautorizar nada a nivel ni partidista ni institucional ni nada, porque todo me parece un poco también, pero también me parece bueno. Es decir, pero realmente creo que estamos en un buen momento porque estamos discutiendo lo que ahora había. Entonces, eso está bien. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues damos cinco minutitos un poco para movernos un poco. En el hall hay una mesa con un poco de selección bibliográfica también sobre los temas tratados hoy y en tres o cuatro minutos volvemos para la conexión con Marta, ¿de acuerdo? ¿verdad? Gracias. 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 Está ahí a Marta conectada. Nos ve? OK. Sí. Vale. Pues nada seguimos. Hi Marta, Welcome. Hola. Hello. Es inevitable. La anterior team hicimos la prueba técnica y saber que está atrás y no mirarla. ¿No? Luego te das cuenta que tú quedas de espaldas. Es como miraros a vosotros. Damos pie a la tercera parte de la jornada, tercera y última. Como hemos dicho, las preguntas al final. Y de nuevo, para todos los que estáis en las redes, animaros a hacer preguntas. Muchas gracias. Irene, del equipo de educación, tomará cuenta de todo ello y al instante se retransmitirán tanto a Jesús como a Marta. Como durante la tarde hemos ido justos de tiempo, todas aquellas preguntas que se hayan quedado en este espacio de la duda, os animamos a que las llevéis a cabo y al final subirán de nuevo a la mesa tanto Meritxell como Jesús y podréis formularlas con tranquilidad cualquiera de los cuatro, sea Marta, sea Jesús, sea Joaquín o Meritxell. Así que, sin nada, gracias de nuevo por seguir con nosotros y le doy la palabra a Jesús y, sobre todo, la bienvenida a Marta. ¿Qué? Hasta ahora. Hola a todas y a todos. Como seguramente estáis aquí para oír a Marta y no tanto a mí, pues seguramente también Marta quiera saludaros. Sin más, querría darle la palabra para que tenga la oportunidad de deciros hola. Marta, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Hey, hello Marta. Hello. Well, I mean, I was just saying that you may want to say hello to our audience. We've had two very, very exciting lectures. And I guess that I'm looking forward to listening to you and to see you. So, please go ahead if you want to just to say hello, to say a few words. I'll say hello, hola. I wish I were there. This is very strange. For so many reasons. I hope that we can have such things out there, nonetheless. So, I'm getting a little... Well, I'm sure that with your intelligence, experience, and generosity, everything will work. Even if it's a little awkward, even if it's a little awkward, I cannot see you. I mean, I see that you are there, but if I look at you, you cannot see me looking at you. So, as I told you, I will give a short introduction in Spanish, so you won't understand. Even if I know, at least happens to me, I feel very embarrassed when somebody introduces me. So, you won't have that, because you will be in Spanish. Le decía a Marta que voy a hacer una brevísima introducción, sobre todo porque después de lo que nos ha estado contando Merichel es bastante inútil. Simplemente, para conectar el hecho de que yo esté aquí, tiene que ver con una de las obras que Merichel nos ha traído, que ha insistido, que es If You Were Here. Si estuvieras aquí. Es una obra que es de 1989, como ha dicho, es decir, que es una obra que trata de un tema, que es la gentrificación, que de alguna manera ella ya había tratado en su famoso devouring, devouring to inadequate systems, pero que para la gente de mi generación nos abría un campo radicalmente nuevo para lo que podía hacerse desde el mundo del arte. A mediados de los 90, un grupo de artistas y activistas estábamos implicados en las primeras luchas contra la gentrificación en el barrio de Lavapiés, donde yo residía. Y también estábamos enormemente insatisfechos con el mundo del arte como lugar de enunciación. La banalización y la institucionalización del mundo del arte durante los años 80 y principios de los 90 lo había convertido en una especie de lugar yermo, un lugar donde nada, digamos, relevante podía ser dicho. Digamos, en esa generación la obra o el conocer, digamos, es muy interesante cómo obras que se hicieron en otro contexto y diez años antes, de alguna manera nos proveían de un espacio que hasta ese momento no habíamos ni siquiera concebido. Esa obra era una obra que era un dispositivo de enunciación crítica enormemente potente que a la vez estaba, como nos ha explicado perfectamente Merichel, estaba poniendo en evidencia todo aquello que, digamos, la silenciación del espacio público ocultaba y generaba un espacio público. Es que no simplemente es que nos estaba poniendo en evidencia ese silenciamiento de las circunstancias reales, sino que también activaba o convertía el espacio del arte, digamos, en un espacio público. Esa posibilidad, digamos, hacía que nosotros volviéramos, de alguna manera, a trabajar desde el arte con una agencia totalmente nueva con la que pudimos elaborar o ensayar modos de colaboración con los vecinos y las vecinas de Lavapiés en procesos de trabajo colectivo, de agenciamiento y de autorrepresentación enormemente, digamos, que en ese momento nos permitió desde el arte y, pero también desde lo político, simultáneamente y sin solución de continuidad, digamos, emitir una voz. Me interesa siempre de las obras de Marta Rosler, entre otras cosas, el que, digamos, sus títulos, sus títulos como un mecanismo de interpelación. Si tú estuvieras aquí, digamos, directamente nos habla a nosotros. Digamos, son obras que a través del título nos implican, nos interpelan. Digamos, nos hace ponernos en el lugar que no estábamos o nos hace darnos cuenta del lugar en que estamos y que esa saturación de las representaciones del espacio público nos impide darnos cuenta. Esa sacudida es uno de los elementos poéticos y políticos que a mí me gusta resaltar en la obra de Marta Rosler. Ni cortos ni prezosos nos pusimos en contacto con ella y le pedimos a Marta si podíamos traducir su texto, If you were here, en un libro que publicamos en el año 2000 que se llamaba Modos de Hacer, en el que intentábamos pensar cómo se podía hacer, digamos, de otra manera. Por eso, diez años después y, digamos, al otro lado del Atlántico, If you were here, nos situó más allá de los márgenes del sistema del arte institucionalizado. De ahí surgió que al final acabara editando, digamos, un libro con los escritos de Marta, donde pudimos traducir incluso algunos de los guiones de los vídeos y así, de alguna manera, también pude profundizar más en el trabajo de Marta Rosler. Sin querer alargarme mucho, querría también apuntar un aspecto que nos lleva, digamos, a la exposición que actualmente está aquí en Esvaluar y que, de nuevo, nos interpela y también incorpora un elemento que creo que también es muy potente en la obra de Marta. Y es, al decirnos cómo llegar allí desde aquí o cómo llegar desde aquí y allí, ¿no? ¿Cómo podemos llegar desde aquí y allí? De nuevo, igual que ocurría en Oja, digamos, Si estuvieras aquí, habla del aquí, también se interpela a nosotros y también utiliza, digamos, la potencia de su propuesta artística para desbloquear ese estado de escepticismo, de bloqueo, de shock, ¿no? El estado de shock en que estamos, ¿no? Y ser capaces de imaginar o nos llama a imaginar el allí, ¿no? Digamos, algo tan difícil que, digamos, que hay que, digamos, que tenemos, no sé si a vosotros os ocurre, pero, a vosotros os ocurre, pero, digamos, después de la tensión acumulada durante el periodo de cuarentena, hay una enorme tendencia regresiva, ¿no?, de miedo y de incertidumbre que, digamos, ella nos, digamos, de alguna manera intenta sacudirnos diciendo cómo salimos de aquí, ¿no?, y sobre todo cómo llegamos allí. Y creo que esa es otra de las grandes cualidades de la obra de Marta. No solo el revelar la estructura ideológica de la normalidad o, digamos, de las imágenes que nos estructuran, sino también el intentar romper, digamos, esos bloqueos que nos permitan imaginar otra cosa. Y en este punto habíamos quedado con Marta en que veríamos un breve fragmento de la pieza que ha hecho a propósito de la exposición, que ha hecho Adoc, que se llama Votarem, Votaremos, y a partir de ahí lo que, digamos, lo que hemos acordado es traer el debate a las luchas contemporáneas. Es decir, a través de esa cuña en Votarem nos acercaremos a modos de subjetivación política contemporáneas que ha mencionado Meritxell, por ejemplo. Aquí lo denominamos el 8M, pero vinculado al MeToo. Empezaríamos por ahí y luego discurriríamos hasta al reciente, digamos, a los movimientos sociales vinculados al Black Lives Matter. Contamos, además, con la, digamos, la ventaja o el privilegio de que en su generosidad Marta nos ha pasado unas fotografías que ella misma ha hecho de su participación en dichas movilizaciones. O sea, que vamos a poder comentar con ella, digamos, estas imágenes. Pues, Marta, we are going to screen a little chapter of Votarem, and then we'll start the discussion. Germán. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 I mean, I will give you the word to explain the context in which this documentary was produced, but first I would like to insist in the title of your work, Botarem, Botarem, that is literally you are registering the claim or the cry of the Catalan people, of some of the Catalan people claiming for the, or demanding the right for vote. So you are somehow a chronicler, just registering the demand, Botarem, but at the same time is a first person plural. So when Botarem means at the same time we shall vote, we all shall vote. So you are registering as well the collective will to decide. So at the same time is specific to that fight and the imperative of the artist, of Martha Rosler, to register, to be the chronicler of that civil fight. But on the other hand is through the kind of, the magic of art is also a more universal demand about the collective will. And also a very open one because it's in the future. We shall vote. It means it doesn't matter what happens, it doesn't matter, I mean all the, I mean how strong the power is, finally we shall vote. This idea of projecting to the future of the collective will. Okay. I'm sure that you can tell us more about how it happened. When you say that you happen to be in Barcelona, exactly at that period, and how you felt in this context, and how did you decide to document it? Again, hello and thank you for the introduction and for your words. I was in Barcelona to have an exhibition, a small solo show at Angel's Barcelona. And, um, I realized that the opening was going to take place, uh, just a few days before the referendum vote, which, uh, had gotten a lot of attention around the world among places in particular that were interested in secession movements of their own, uh, mostly in Europe. Um, but in, in, in North America, we had had a similar one, uh, decades earlier in, uh, Quebec. And again, it was culture and language, uh, uh, which led to a demand for separation from Anglophone Canada. So, uh, and of course the, when I was a young person in the sixties and seventies, there were many secession movements, um, 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 one of the longest being East Demore, where you had a really oppressed minority, um, and they did finally achieve it, um, there are other ways in which minorities overturn majorities such as South Africa, but that's a different question. And my point is that the question of a concerted group of minority members of a certain nation state in particular, uh, has the idea that they are in effect prevented from some form of basic sovereignty and self-determination. And the only way to do that is to establish a separate nation state. Well, I'm not a big fan of nation states. So I have to say that immediately that the whole question of the nation and nationalism itself are very fraught. And in Spain in particular, it goes without saying. I also understood perfectly well that I have absolutely no grounds for having an opinion about the secession movement in Cataluña. However, my exhibition, I need to say, at Angel's Barcelona was about, uh, various street-based activities, uh, or at least two out of the three subjects in my show were about street-based activities in Mexico and, uh, Cuba and the United States in 1981, where I was, uh, uh, present and an observer. I see myself as you say, as a kind of chronicler, particularly of people's movements and of the expressed will of people to achieve certain demands that the city or the state do not wish to grant. So I extended my stay in Barcelona so that I could be there to observe the vote. And I had absolutely no intention of making any work about it. It was not my place. It, and it was 2017, a lot of time had passed, many things have occurred. We have a, uh, very serious problem of state with the current president of the United States, who is bent on destroying all the traditions under which we imagined our nation state was governed. And there was a lot to pay attention to. And of course, as you mentioned, we had the Black Lives Matter movement starting even before his election. Um, that was very important to me. And if you happen to ever look at my Facebook page, uh, the background image, uh, was of a march from, I think, 2014, in which people of all ethnicities and identities, uh, proclaim Black Lives Matter. And I think this is a momentous movement that is still, as you know, gripping us for numerous reasons. It's also has to do with, shall I continue? Yeah, yeah. Sorry. Sorry. I didn't know that, uh, the microphone interfered in the, in the communication, so. Oh, sorry. Um, it also has turned into a question of the public representation of the violent behavior of police, which has always been, and which was the initiating movement for Black Lives Matter, that policemen kill Black people, particularly Black men, with impunity at, um, oh, I should have included my image of Trump. Um, um, in, from the day he was elected or a few days after where he made his famous remark, he's pointing his finger at the audience at a talk, and he says, I could kill someone, I could shoot someone on Fifth Avenue, and it wouldn't make any difference, which turns out to be true, of course. Uh, and, uh, in the flags behind him, I inserted the names of scores. If not hundreds of people of color, including Native Americans who had been killed by the police within the receding few years with no consequence. So this was in 2016, and this is now something we're very well aware of. So to get back to the referendum, why did I make a work about it? Um, in effect, because I was asked to make some representation for this show, the present one, that I was there, and because my camera had completely failed, uh, I was very angry that I did not have any decent photos. So I decided to make something of the photos, and in particular of the photos that in effect I didn't have. But it became clear that I needed to say this was me observing this, rather than to say, this is a propaganda video for struggle, even though it for this particular struggle, even though, of course, people have read it that way. Not my intention, um, but here we are. Well, I think that Martha Rosler has all the legitimacy. I mean, you, I mean, with your, I mean, all the reflections you've done about the representation of, of struggle and fights, uh, to, I mean, to participate and to intervene in, uh, as, as a chronicle or as a document in the, these specific ones. So it's, uh, I think it's, uh, I think it's extremely, uh, I mean, it's extremely, uh, courageous that you did, and, uh, at the same time, I think it's necessary, uh, to document, uh, 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 contemporary fights, uh, obviously, that involves, uh, uh, involves, uh, a conflict, uh, especially, uh, uh, bearing in mind the polarization of images. Specifically, in this specific in these, in the, uh, conflict, in the conflict in the category conflict in which, uh, is been, uh, among other things, uh, 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 a fight for, uh, Y creo que es muy importante que lo hiciera, especialmente porque lo hicieron el riesgo de no ser reconocido por ningún de los sitios y ser identificado como un parácturista que viene de fuera. Porque, al menos, yo era un parácturista que viene de fuera, en el peor posible posible, pero no soy un reporter. I am, as you say, a chronicler. I also, if I may continue with my interruption of what you were saying, if you don't mind, I want to return to something that you had said that I thought was really important. When you discussed the tense of Botarem, you were pointing out that it is about the future and also it is an amorphous we, and what you were saying, in effect, was don't look at this as Martha Rossler talking about this particular event, but rather producing a symbolic document to that struggle. Well, in effect, that means I am betraying the people who wanted to vote. On the other hand, I wasn't actually able to photograph or observe the vote itself, which is almost funny that, of course, as not being a certified observer or a recognized press person, I, of course, was escorted out from both places where the vote was occurring, which didn't bother me at all. I thought that what I had photographed was, in effect, what I had come to photograph, though, all the photos of people waiting on lines and talking to each other and sitting, those were what was destroyed. I wish I had more of them. But the idea, every reporter who does what I did betrays the event that they are reporting on, by converting it itself into a symbolic instance of something other than the concrete event that it was. Because it would be perfectly legitimate for someone to say to me, but what was the purpose of separation? Was it simply a matter of a linguistic community and one with other cultural traditions? What were the demands that the government in Majid was not willing to grant that had to do with the daily life of people? In other words, what was the program behind the desire for secession? I don't know. And it's interesting that I've seen, in English, virtually no discussion anywhere of what was the motive's force, except for the very important grievance still left over from a regime of totalitarian repression that isn't completely over. And talking about, of course, the Civil War and its aftermath with Franco. So I have just expressed a lot of opinions, but they are in particular the fact that I understand that this both is and is not about the event itself. It's impossible for a photograph not to be both a representation and a betrayer. But I think probably that the trial is, I mean, it makes possible that we have these documents now in which we somehow have lost the public space due to the COVID, I mean, to the pandemic. And all of a sudden you bring us an image in which we can see people fighting in the streets and also you remind us about state violence. So I think in that sense, it's powerful in a different context, in the same way as I was saying in the introduction, even you didn't, it was not in English, that your, if you were here, was essential in our fights, anti-gentrification in Madrid ten years later, in a different context. I think that, I mean, this betrayal, I mean, we betrayed you because we somehow took your peace to a different context. So I think this is a property or a quality of the artwork that makes it powerful at the same time. If you agree, sorry. But if you look here, was, first of all, it addresses the viewer as you. It was always about the abstract processes and not just about the struggle that was local. And there were many works there that were not about New York City, whereas New York City was, as it was with the pandemic, a microcosm of a larger situation. And it was where I was. So I do want to say that in that case in particular, I was trying to speak across boundaries and divisions. If you agree, we could move to, because we don't have much time, we could move to the contemporary feminist movements. And you were generous enough to send us some images in which you were taking pictures of some of the demonstrations, the recent demonstrations, also connected to the new wave of feminist movements under the Me Too motto, in which the Me Too, again, connects with your politics as well, in the sense that it has a pronoun, me, and a collective that is two. I mean, you connect with others through these two. And obviously, there's an implicit you that is the masculine aggressor. And I think this is the power of these kind of symbols that somehow portray or trigger a political subjectivity that has become vital, because one of the elements, even if the images you are bringing us, have to do with a specific context of New York City in which you were taking the pictures. I think it was New York City, but March the 8th marches in Europe, and specifically in Spain, connect a lot with the same kind of spirit. So, we are going to take a look at these images, Hermana, if it's possible, and then… Is it possible for me to see them as well? Okay. Okay. These are the images that, as you told me, they were taken from a wheelchair, you said. Yes, correct. Yes. I broke my back. Well, I'll… Can you see them? Yes, I can. Can you see them then? Yes. I mean, you can comment as… I think we should just show… They are very intersectional, as I see, in terms of ages and in terms of races and cultures. Yes. I could remove my image from the screen. We are here. The idea of being together, of getting together, of union, it was also very powerful, as I see. Yes. I can see in these, in these feminist movements, you have also the black women matter. I mean, the gender version of the… And weak men. Black lives. Yeah. You have this… Yes. …this Trump. As a Diane Arbus photograph. A famous photograph of a child. And I also like this, yes, breaking the very homogeneous notion of America, no? Yes. Having all these languages. Yes. In Spanish, Korean, French, I don't understand the other ones. German. Russian. Russian. Well, this, at least it was part of the… Women's March. Yeah. This is particularly funny. Memo to the… Memo to the patriarchy. You are fired. Well, this kind of very empowered feminine… Corporate. 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 It's corporate. Well, it's something that also Marichelle brought up. You know, this… This… The tension between the relationship between feminism and power. And embodying the position of power. These women are perfect. Yes. Well, I mean, there are lots of discussions about these. I mean, because obviously there's a new… New forms of essentialism at the same time in the very complex constellation of feminism today. But also a very strong push against essentialist interpreting. Obviously. And, of course, when you are triumphantly holding up a piece of paper, a poster that says women are perfect, it's a challenge. Yeah. To dare you to say something different. Yeah. Well, it's really moving… It's really moving to see people together demonstrating in the streets. Now that we cannot. I mean… I had a chance to attend the first unofficial demonstration in Madrid that was the anti-racist. It was the Black Lives Matter. It was not supposed to be a demonstration, but we finally demonstrated. And it was very, very, very moving. I mean, especially after the quarantine. Are you there? Yes. Perfect. So, can you… Can you tell us something about your views about the new wave of feminism? And these… I mean, why and how has become probably the most important form of political subjectivity, at least in the Western world? Well, I don't know that I can accept that feminism is the most important form of subjectivity. But it… Because in the United States, the anti-racism movement is much more incontinent. But that's why we talk about intersectional feminism. You know, the feedback is disturbing. I'm hearing my sound coming back from you. So, there's a delay. Sorry. No, it doesn't… I mean, let's see if we can improve the sound because we cannot hear you. I also got a message. If I touch the video button, not that I know of. Yeah. We cannot see you. Just give us a second. Well, as long as you can hear us, that's more or less okay. Well, I was hearing myself with the delay and still I… Yeah. Now we can see you again. Okay. Hello, Marta. Oh, hi. So, when we talk about feminism today, of course, we must insist on intersectionality. I have to say that there's been a lot of dishonesty. I'm still getting a terrible delay and feedback. It's better… Okay, it should work now because you've been muted. Apologies. Technology, as we know, is an imperfect reflection of ourselves as social organisms and as an entity in the world. Humanity, we are not doing so well by the planet or ourselves. But there's been a lot of distortion of the earlier moments of feminism in the 60s and 70s as it emerged, which suggests that it was a bourgeois movement and largely white. And that is certainly true in some areas, but I have to say that in Southern California, where I was a young feminist, that was not representative. It was always interested in women of every class and every orientation and of every ethnic and racial origin, if I can put it most simply. But it's good that we've worked our way back to that idea that we are subjectivities that are more than just self-identified as women, but also as a number of other important, even essential identities. And I don't mean centralized, but I mean basic, deeply held identities that we always agreed we had, but somehow we have forgotten. In the interest of gaining power in the public arena, sometimes feminism in the United States at least actually covered it over. But I would say that the great tradition in Latin America never made those mistakes. I also want to say that there are, with regard to masks before COVID and a way to represent a position, there is, these are both from Chile, given to me by my Chilean friends. And this is exactly about the power expressed by women out in the streets, and in effect saying to the police, we see you, we're fighting you, and our struggle from 10 years ago continues. And then, of course, there is this one where the demands themselves are made for the right to abortion, for birth control and self-determination, not to die, as it says quite clearly. So there are different ways to wear banners and to make yourself known, both as a force, both when you are in the streets, you can both be shoving aside the idea of the passive part of humanity that is the feminine, and also to say we have a demand. And that demand is not just about pushing back, but actually about taking control of our own destinies as physical bodies. So I think it's always important to remember that there are many ways to make public statements and to appear in public. Yeah, but it's, I mean, it's good that you brought up the cases of Latin American social movements in which feminisms have taken very clear leadership, both in Argentina and in Chile. Right. I also like to stress the aesthetic part of the politics, because the power of colors, I mean, the power of green in Argentina was enormous. Where this was from, this one. The green one, yeah. They were given to me by Chilean friends. This one is from Buenos Aires. It's from Buenos Aires. And the colors in Chile as well. And I was just thinking of the case of this choreography made by or produced by a group of artists, activists in Chile, Las Tesis. Yes. It also became viral. Yes. And it's very related to Me Too, because it says a rapist on your path. Yes. And it ends saying, and the rapist is you. Again, the pronouns. I mean, it's interesting. Yes. Me Too, and the pronouns. Yes. In this case, it becomes explicit. Yes. And I don't know whether in New York also you had this performance. But we had it everywhere in Europe. Yes. We did. So it's interesting also the power of symbolization, of producing images, very powerful images, in a moment in which traditional politics seem to be very somehow exhausted in producing images or symbols that get people together. And this, I think, my impression that feminism is one of these discourses. Even, obviously, it produces lots of reactions. It's a very powerful anti-feminist movement also in getting strength in Europe, I guess, as everywhere. And then let me move to something that is very, very somehow connected, as we've seen in these intersectional demonstrations. Is the, obviously, the Black Lives Matter, something that comes back, I mean, that takes us back to a few years ago. It's nothing that comes from now. It's something that is a movement that, well, you probably, you know much better, but it has at least, it had more than 10 years. It's taking shape as a reaction against police violence against black people. And that brings me to, I mean, even if you can comment the images you brought us. Well, this is . These are from two different moments. This is from 2014. And now, I have some images that you sent from this year, from 2020, I guess that before the quarantine. And the… No, no, no. Sorry? It's from one month ago. One week ago. Oh, wow. That's… One month ago. One month ago. One month ago. So there's life after COVID. This is… This particular one, where people are sitting down, was a vigil in the local park near me. People took… Which I can… Based on the… I'm hearing the… I'm sorry. Is… The… Taking a knee refers to the fact that a football player that is American football, named Colin Kaepernick, went down on one knee at the start of, before a game, American football, when the national anthem was played. And he said that it… He would not stand for the national, stand up for the national anthem, when black men were being killed by the police with impunity. And there was huge backlash against him. But as a result of the mass movements of the past few months, not only has Black Lives Matter been painted on the street today, it's being painted covering the entire street in front of Trump Tower on Fifth Avenue. But in many other places around America, the street from one end to the other is occupied by the phrase Black Lives Matter. And the… The exclusion of players who took a knee has been apologized for by the head of the National Football… That is, American Football League… Excuse me. And… People, as you can see, were taking a knee if they could. I can hardly walk, I can't take a knee, but I was determined to go. This was the first time I was out of my house since the beginning of March, so that I could be part of a protest that affirmed the solidarity of… People of all races with the Black Lives Matter struggle. And it was a silent vigil for almost the whole hour of hundreds of people. And as you can see, they are socially distancing except in pairs or groups, but that's why they appear to be spread out. It covered a whole park, a very large park. Yeah, I would… I mean, the difference between Black Lives Matter with regard to Me Too and the other symbols we've been mentioning is that, in this case, they are not pronounced. It's a universal black lives matter. Somehow, it's an appropriation of the all lives matter, making the black matter, but in a kind of more universal way. It's a… And it's addressed to… I mean, it's also interpellating the… Everybody's like a statement that wants to become universal. But what I wanted to say is what's the position of us, both you as an artist or somebody who is a chronicler, and any of us who are not Black with regard to this movement? Because in this situation, obviously, there's the risk of occupying the space of visibility that Blacks should have as leaders. This is a question that is being posed in our context as well on many occasions. When we have to deal with claims for justice that are at the same time universal, but somehow involve that as… …somehow recognize our privileges and step back. I think the action of kneeling, I guess, is one of these symbolic actions in which the non-blacks can show solidarity and empathy. And also, an act of mourning, of mourning, obviously making clear that the life of that Black person matters. Because we kneel down in memory of and recognizing the value of a life that the police didn't recognize. So, I mean, it's a very complex issue, the complex of, I mean, probably you are more aware than us because in the States, all these conflicts of how to represent the fights of others is being discussed a lot. But I think it would be very useful for us if you could comment on this possibility of positioning ourselves within the fights of others when we are somehow part of the problem. This is a basic question that it's very important that you raised it. The Black Lives Matter was not posed into as a counter to the phrase all lives matter. There was no phrase all lives matter. But, of course, it immediately provokes the question, don't all lives matter, to which one must say, think about it. All lives matter if Black lives matter, but Black lives don't matter the way things are structured in the United States now. It's now a slave economy that never sees its attachment to the fruits of slavery and the representations of those who fought against the abolition of slavery. So it's a way of forcing a thinking and a discussion. As to the question of leadership, it is a Black-led movement, and yet it's essentially a leaderless movement. And yet, at this vigil, which was totally silent at the end, the white people who had organized it began by saying, we are here in solidarity, we are here in solidarity, we know, and it was, they used the method of occupy of a horizontalist movement, which I hope the audience, the listeners are still familiar with, which is the people's microphone, where the thing that, that's on my street, the thing, a person who is making a statement says something, and then it's repeated throughout the crowd, and so it becomes a collective affirmation. And what was said was, we understand that we are here as allies, we do not run or lead this movement. And that was her opening statement. So, this is also down my street. So, after the vigils, there was a march, but I can hardly walk still. So, I really can't go on too many marches, unfortunately, in spirit, but not in reality. But, you know, there's always a question, as there was in the 60s, of do white people organize with black people, or as eventually happened in the 60s, Stokely, I'm so sorry, Stokely Carmichael said white people organize in your own communities, and black nationalist movements took off, especially with the groundbreaking Black Panthers. However, what happened subsequently was the decline in the United States of all social movements, which is not in any way a consequence of the splitting of the movement by itself, but rather of the power of the state to quash dissent, and also to make the penalties for young people for protesting extremely harsh. And I don't mean putting them in jail. I mean hounding them and making, first of all, killing Black Panthers, but also making it essentially impossible for people to get a free education. They had to work. So, this has been a very successful policy. It's also applied in the UK. You need to be careful that it doesn't happen in Spain, which, and in other places, it did happen in Chile, which is why it's amazing that students protested. School is so expensive, and higher education is so expensive, that students are afraid that if they protest and try to exercise power in relationship to the university itself, that they will be expelled and not be able to get a job later. So, I hope that what I'm saying has some resonance. I'm not giving it enough facts. I mean, in Madrid, three weeks ago, there was the anti-racist Black Lives Matter demonstration, and it was very powerful. I mean, mainly young people, because probably they were less scared about the COVID. But I would say that my migrant friends from Africa did not go. They were scared. They were really scared. I mean, because of… Their status is that they're non-citizens. And that's why it's necessary to demonstrate, because they are not free. Yes. And that's something that connects with the issue of social disobedience we were discussing earlier, in which there are people who cannot show even their disobedience. I mean, they don't have access to the public sphere in the same way. So… I'm sorry to interrupt. What we're seeing in the United States right now is a movement in which the young generation that is leading Black Lives Matter is constituting the majority of the participants, as you can see. In this case, it's in a predominantly white area, but it's across race. But mostly young people, they are willing to accept all people as allies without a second thought. They understand that the policy comes from Black people, and white people are showing up in support. I mean, we have very little time. I think we have to leave time for questions, and I'm sure there will be a few. Okay. And I had some… I have many more questions following this path about the possibility of more intersectional policies based on the idea of life, because, I mean, we've seen that the idea of the defense of life, the life of women, the life of Black people, is becoming central in what is being called the necropolitical system we are living in. Yes. And, I mean, probably we could comment on the possibility of having a new politics based on life, and the caring of life, and the reparation of life. That's something that probably we'll be able to discuss further in the future. I was just… I mean, some images of other kind of struggles about saving the planet, because it would not be just saving our life, but all life, life on Earth, life as a central issue. And then I wanted to finish with this Chilean banner that is becoming very important now. It was part of the demonstrations in Chile late last year. Yes. That says, we won't go back to normality because normality was a problem. And it's a really powerful sentence, especially now that we or the states are trying to bring us to a new normality. So, this is a reminder that the problem was in the normality we used to have should prevent us from embracing a new normality. That probably is like the old one, but worse. I think I will stop here. I don't know whether you want to say something. Otherwise, I would give… Do I the palabra? Seguro que estáis deseando preguntarle algo, Marta. Well, we wanted to ask Meritxey and Joaquin to be able to go up and so we will organize the questions. No, no, but you don't go down, Jesús. Yes, 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 now… Thank you very much. Thank you very much. It's time for the moment to recoger todas estas dudas, reflexiones que habéis ido generando a lo largo de la tarde. No seáis tímidos porque yo no dejaría pasar la oportunidad. Así que os animamos a que os lancéis. No sé, también el espacio de las redes. ¿Hemos recogido alguna pregunta? Vale. La hago en castellano, sí, ¿no? Es para Marta. Joaquin, ahí, Jesús, luego la traduce. Vale, vale. Es decir, yo cuando fui… bueno, yo cuando vine a ver la exposición de Marta Alvaluart, pues, como que verdaderamente me sorprendió mucho la última obra de Botterón, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle cómo fue la recepción de la obra en el público americano, por ejemplo. Y si se imaginaban que esta lucha, pues, tenía… Es decir, que las imágenes tan explícitas que utilizaste, por ejemplo, en… bueno, en la obra de arte, ¿no? Y además de la diferencia esta que tú has hecho mediante… Ay, es que soy un poco nerviosa. Mediante la… Es decir, perdón. ¿Cuál fue la recepción del público americano de la obra? Pepe, por ejemplo. Pepe, probablemente no necesitas la traducción, pero dice que… …la visita la exposición, y luego fue sorprendida por la última pieza, que es el Botarem, y ella estaba preguntando a ti sobre la recepción… …el American recepción de… …el pictures, de imágenes, que se han enseñado en la video. I mean, la representación de la violencia de las violencia, si hay alguna… …el ese es una recepción. pero no sé si esta pieza ha sido visto en los Estados Unidos, probablemente no. Pero esos imágenes en 2017, sí, los vimos en televisión. Esa fue realmente realmente shockante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y con el río de las voces y con el río de las voces. Hola, Marta, muy bien conocido con vosotros en línea. Me gustaría preguntarle, porque estaba viendo este documento el otro día, no sé si has visto, es llamado From Slave to Criminal with One Amendment, y es sobre cómo prisons en el Estado han become como lobbies y es muy fácil tener los hombres en la prisión. Así que estos prisiones continúen a existir y todos los sistemas de seguridad que están detrás de los prisiones, que son de las multinationales, son como, ok, let's get all estos hombres en la prisión, así que mantenemos nuestra capitalista lobby, y está cambiando como Slave a Criminal, pero continúe a estar en prisión en una Slave porque se han estado a trabajar ahí para la libertad y muchas veces se acaban en prisión. La justicia no ha cambiado, hay todavía muchas... Y no sé si teniendo la vista desde el 1960, desde hoy, que es este documentario que he visto y estaba pensando que esto está ocurriendo todavía. ¿Qué piensas de la evolución entre los 60 y ahora? Si hay una evolución, una evolución, una evolución incluso, pero la perspectiva de que las cosas no están realmente, realmente, cambiando? Las cosas siempre están cambiando. Gracias. 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 Michelle Alexander, a wonderful author 10 years ago wrote a book called The New Jim Crow. Jim Crow was the era in which all of African-Americans in the South were treated to an apartheid regime where they did not have human rights and civil rights, which is what led to the civil rights struggle in 1950s. And things were getting better until Ronald Reagan appeared and the recriminalization of black people and the prison industrial complex is not just about capitalists making money off prisons, which they do. It's a job program for poor working class whites in parts of many states, including New York State, where all the industries were shipped to China and there were no jobs. They got the jobs of being the prison guards for mostly low level criminals from the cities like New York City. So the people profiting were not just the capitalist owners, but also the white working class. And where you can get one class fraction to guard another class fraction, you are winning and we are losing. I appreciate your question. I didn't know about this documentary and it certainly has a case to offer. But I just want to say, I think that the criminalization of black people goes much deeper than literally locking them up and putting them in prison. I feel like I'm trying to shout across the ocean. I'm sorry, I apologize for yelling. I have a very few hours. I would like to ask you what's happening. I would really like to ask you a question. Well, I'll ask you a question more about your art language. A me has surprised a lot when I saw the exhibition a lot. una evolución en el lenguaje desde imágenes mucho más simbólicas o más teatrales, en algunos casos más performáticas, a algo mucho más próximo al documental. Entonces, mi pregunta, a lo mejor me equivoco con esto, pero mi pregunta es, ¿qué crees que es más efectivo a la hora de mostrar cualquiera de los grandísimos problemas y de los movimientos que se reflejan en tu obra? ¿El lenguaje más próximo a una percepción real, más próximo a las noticias que se ven cada día o un lenguaje un poco más simbólico? No, 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 no. 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 Sorry. I basically understood, but... I mean, she says that when she visited your exhibition, she became aware of the evolution of your work. In the early works, you were working with more performative, theatrical, staged works, giving more importance to the symbolic, but then you were moving to a kind of documentary, in which you are sort of, as you said, the chronicle of fights. So, she's asking you, what do you think could be more useful in a different situation, the documenting or the production of these symbols? Massimo? I have never chosen one mode. I even make sculptures. I have... I want my work to be seen as a sketch or a gesture, whether it's a photo montage or a documentary photo, or a photo from everyday life, or a performance, or group productions, which I've also done, and group projects. I want to simply say there's an entire field of active representation and the participation of art in social movements in a way that isn't just the production, though I think it's important, but I don't... I'm no good at it. Production of actual signs that have slogans on them and so on. I'm not a good propagandist on that front, but I would like to suggest to people that there are so many ways to be, as an artist, to be an active participant. The first and most important way is to do your best to actually be in public, participating, if you possibly can. A second very important one is to vote these days, though I didn't agree with that when I was young. And the third, if possible, is to see your art as also being an ally of a movement, rather than the driver of a movement, because it's really people who drive movements. And for me, it's not... I'm not a good documentarian, and I've never tried to be, but I have been taking pictures of street movements for a long time, except that there used to be a lot of people who did that really, really well. And it was more long, but that kind of on-the-spot investment that embedded phone journalism doesn't exist anymore, because everybody is a documentarian if they have a phone that's a camera, or I should say a camera that's a phone, and know how to use it. And I think that what I can offer is a kind of framing of the material in a place that is separate from direct organizing, such as a museum or a gallery or a public meeting and so on, and to say, there's this. I don't think I'm being very clear, but I would say that my basic answer to you is I don't want to choose. I certainly don't think that me appearing in performances at this point is going to happen, especially because I'm not only an old person, but one who's sort of locked up in my house much of the time. But I certainly think that, for example, that the rapist on your street, I would have been there if I could. That's a kind of a group performance where everybody understands the power of a kind of street theater that has existed for well over a century and undoubtedly goes back to many, many civilizations where people did that kind of thing more spontaneously. Any questions? Any questions? In one of the expositions that there is here now, in your exhibition, one of the works is about a couple of parents who talk about their daughter with anorexia and I understand the parallelism that you did was to take a little bit of life in the quote, 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 how did you do a parallelism of political resistance in other contexts with the issue of hunger? So, my question is, I have curious, that that's a work is from 1977, when you did it, really, we're just in pañales in the issue of the treatment or the abordage of these alimentary disorders and I have curious about what you moved in that work specifically to have that agude in that time already. Something that seems so medicalized to put it as a movement of political resistance political resistance casi que lo entendí yo en tu obra. I'll try to resume. Visiting your exhibitions, she, one piece attracted her interest because she was dealing with a conversation between her father and her daughter dealing with anorexia. and she says that is a very early example of that concern and she wants to know why and were you interested in that, in which context you were interested in anorexia at that moment and if I'm in the studio, decías que estaba conectado con decías que estaba conectado con una reflexión sobre el hambre. resistencia de personas que estaban por ejemplo en... so you and she said that you were also comparing or relating this anorexia problem with people who were in a in a hunger strike if I'm if I understood so I mean just you also know to know how you got interested in the images of anorexia. this is a work from 1977 starting in the mid 1970s in the United States there was a lot of attention to young women starving themselves to death. Nobody called it anorexia nervosa except doctors therefore in this scripted drama that I produced nobody uses that term. It actually began as a dialogue printed in the newspaper in the Sunday magazine for the Los Angeles Times I was living in Southern California and it's between a man and a woman who are the parents of a child who has starved herself to death and it it's not that I'm comparing it or making it seem as though it's like people who go on hunger strikes what I did was to insert these to have these people I chose very young actors so that you wouldn't think this was a real father and a real mother of somebody who would really starved herself to death though people did see it that way I don't understand the will to believe a film critic video film writer thought this was actual they insert themselves into different discursive positions based on things that people say about why somebody might want to do that why would you kill yourself by not eating and so the woman tries to explain that although they raised their daughter to be normal of course she wanted to be pretty and this is what they show you in the magazines that you have to be skinny and then there's also a question of taking power over yourself and she says something ridiculous that well when boys get upset with their family they just take an axe and kill everyone the girls they starve themselves to death which is a ridiculous thing to say but but I thought that the conversation about the self-withholding of food needed to be expanded to questions of the hunger strike which is a well-known tactic of prisoners of the state that is never discussed in any serious or meaningful way except as a rebellious act by bad people who refuse to knuckle under to the demands of the state well suffragists in England used hunger strike as a really potent way of trying to disrupt the normal processes of the way women fight back in fact those people were brawlers and fighters but I was extremely interested in the question of how women might position themselves in relation to food and their own bodies because food at that time was a very important element of my work the question of the way food is constructed within our societies as a province of women in the home and a famous male chef outside the home and yet these questions of the fragility of people and their relationship to demands both of the production of food and its consumption and of beauty which lead to things like anorexia are never discussed as though they were part of a continuum and at the end I also have these people talk about the destruction of the Jews by the people who were not sent to the ovens and burned immediately were starved to death by their jailers and yet the Jewish doctors tried to take notes and then at the end they talk about a Dutch couple who during a famine ate the body of their dead little girl and then later they were overcome with remorse but what my video has just done is exactly the same thing they are supposedly being interviewed by a television program and they are exactly trying to talk about their daughter for the sake of the entertainment of an audience so it's a work that's actually its conception is a little more complex than it looks but of course at the center of this was my deep concern for the way that young women are affected by the insistence of beauty and at that time extreme thinness that were imposed on them by the media including supposedly the media that were interviewing them I hope that answer made some sense no 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 bueno pues yo creo que lo podemos there are no questions no hay preguntas online because I was checking my my mobile but I didn't see because we have online audience but they have been silent so we don't have questions from from that side I don't know whether Emma wants to say goodbye well pues hasta aquí hemos llegado hi Marta again gracias a todos por habernos acompañado esta tarde seguiremos adelante con todos estos debates que generamos en torno a las exposiciones de Marta Rosler Marina Planas que acaba de irse y Ana Vieira y hasta la próxima gracias por haber estado aquí gracias también a los que están en las redes thank you Marta for being with us really thank you very much it's been a great pleasure having this debate with you y gracias a todos thank you can I just hold this up it's a magazine wow it says where do we go from here where everybody is asking this question yeah and it's August of this year this magazine August hasn't even happened yet but everybody's asking where do we go from here not just how do we get there but where are we going and I think that it's a question question for around the world as the neoliberal regime is proving itself to be bankrupt and to be destroying as it's just was saying not only our life on the planet but a good deal of the rest of the life on the planet not just our own thank you thank you so much for the opportunity to wave to you from across the ocean thanks to you and we hope we will we are thank you thank you